Se continúa, Hollow Knight, diados Ahí va Voy a ir a full ¿Qué había que hacer ahora? El... este ¿Qué cojones? Nada, como por el sol bug, eh Bueno, son los animalitos del estómago Tío, te diré una cosa Agradezco Que mi única dolencia O mi único Problema de salud en la vida sea ese Tener Chrome Porque vengo de una familia que tiene muchos problemas de De cosas, ¿vale? Que si la tensión alta Que si diabetes tipo 2 Que si problemas de no sé qué Que si lo otro Tiene un montón de cosas Y problemas mentales, ni te cuento Y yo, lo único que Que he pillado a lo largo de los años Es una enfermedad de Chrome Ya está O sea, la verdad que lo agradezco, tío Preferiría no tener nada Y ser una persona completamente sana Pues si tengo que elegir, pues elijo No tener ni diabetes Ni problemas de tensión Ni colesterol Ni cáncer Ni movidas, tío ¿Por qué hay algo? Ah, porque había un chiquitín Vale Asquerosos La Kingsley La Kingsley La Champions La Champions Espérate que me la lío No, si al final me muero Espérate que me muero, ¿eh? Nah, no me muero Por aquí Mira, por la izquierda Había un camino Que no he hecho Y debería ser Vale Es increíble este bicho, ¿eh? Como te atina siempre Vale Ya hice la colmena Que va, no me acuerdo ni dónde está Me quedan muchas cosas pendientes Cero prisa Vale Por ahí hay ácido Este bicho De verdad Vaya ataque más horrible tiene Oye Oye, ¿en qué me gasto Todo este dinero? Saludos de Melilla Está la cosa en Melilla Calentita, ¿eh, Fredo? ¡Ajá! Por aquí no sé No estoy yendo Vale, esto es una ascensión Supongo Tocarle el culito Vale, las tiendas hay que gastar Hay que comprar todo Ok Sobre todo La que venda muletos, ¿no? Esa es la que Donde más tengo que gastar ahí Gire el hijo Hola, amador La killi, la killi Aquí hay algo Ja 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 Debería el herrante Vale, mierda Espera un momento ¡Ajá! Esta ceniza Atrapado Aquí no había como un secretillo más No, no Me lo estoy inventando, ¿verdad? Tío Tengo adolorido esto O sea, esto de aquí Esto Porque juego O sea, juego así Pulsando así ¿Vosotros cómo sois? ¿De pulsar así o así? Yo es que juego así ¿Sabes? O sea, me está doliendo ya Eh, jorre Con la puntita ¿Te gusta con la puntita? Mira, orquetoso es como yo La killi, la killi Combate Pero si es una verdad Más profunda No es algo que los débiles Puedan soportar Demuestra que puedes Enfrotarte a ello No me contendré Mi aguja es letal Y no siento tristeza Por acabar con un debilucho Demuestra que puedes Aceptar el pasado De este reino Y hacerte con la responsabilidad De su futuro Ahí va ¡Vaya, zorra! Espérate un momento Que no me acuerdo De los ataques Aquí va a iniciar Simpson No, hombre, no ¡Eh, tiro! Vale ¡Ey! Está guapo el counter ese Ahí va Madre mía Estoy jugando fatal Yo estoy jugando como el orto No pasa nada tampoco, ¿no? Gente, no nos importa, ¿no? Si juego mal Como el orto ¿Ahora qué? ¡Qué fuerte eres! Podrías hacerlo Si tuvieras voluntad Pero podrás hacer Tu aguijón Tras saber De su trágica concepción Y conociéndote a ti mismo Hazlo entonces Fantasma de Hallowness Adelante Graba esta marca en tu coraza Y proclámate rey ¡Uh! Esta me da la entrada Al abismo, ¿no? Ojito Ah, el contador Espérate Ahí está Coraza desechada Marca del Rai Del Rai Hallowness reconocerá Un nuevo gobernante Las puertas del reino Se abrirán ¡Oh, va! ¡Me ha dado! ¿Qué pasa, Valar? ¿Qué pasa, Alain? ¡Eh! ¡Me ha salvado! Por esta serie en YouTube Y gracias a ti Conocí este juego maravilloso De nada, hombre Dame un tier 3 Vale, por ahí arriba Nada, ¿no? Bueno, espérate un momento Ok Subimos y hacemos el coliseo Sí, ¿no? ¡A tiro! Me faltan caminos Por abajo ¡Ay! ¡Qué bicho de mierda! Vale ¡A tiro! La colmena Sé que la colmena Está aquí En esta zona, ¿vale? En los límites del reino Pero no recuerdo exactamente En qué parte Era una entrada Que se rompía Ya la encontraré No os rayéis Confíate en mí Aquí Vale, todavía nada Hay que subir arriba del todo Aquí había un NPC Que no me acuerdo Que había que darle Por favor ¡Ay, Dios mío! Estoy mirando por si hay Alguna entrada secreta, ¿sabes? De algo ¡Ah, cajo de bicho, tío! ¡Ajá! Lindo ¡Qué poquita vida tengo, eh! Para el punto en el que nos encontramos ¡A tiro! ¡A tiro! ¿Y dónde está el NPC, tío? ¡Hasta aquí! ¡Qué lindo es! ¡Bardún Pequeñín, escalas alto Buscas conocimientos Sobre estas tierras Este lugar de ceniza Es la tumba del Wyrm Se dice que vino a morir Pero que es la muerte Para un ser tan antiguo Pienso que más bien Es una transformación Este reino fallido Es consecuencia De lo que brotó En este incidente ¿Te gusta el Sun Boy? Sí Eres tú el que jugueteé Con mi cola Mi descanso ha sido perturbado De alguna forma Pero esa sensación No me desagrada ¡Oh! Llevas la marca del Wyrm ¿Es el cambio Lo que buscas? ¿O salvar esta ruina? Tú ya es la elección Las criaturas más pequeñas No son siempre las que Emprenden las cosas más grandes Entonces necesitas la muda El cuerpo del Wyrm Es la composición Vale Yo soy un Wyrm Soy demasiado pequeño Soy de demasiadas extremidades Ah, yo no soy un Wyrm No tengo visiones Como esas viejas cosas Ok Subí arriba para estar tranquilo Lejos de criaturas escupidoras Muy arriba Lejos de mentes simples Atractivo de la luz No sé qué Si es tu camino Vale Oye, hay una serie Sí, la del Permadeath ¿Y por qué voy a estar yo ahí? ¿Por qué iba a estar yo ahí? ¿Por qué iba a estar yo ahí? Eh... Ciudad de lágrimas Eso es solo amigos Eso lo organiza Silly Tour E invita a los amigos Bueno, amigos y streamers grandes Como siempre El único amigo que tengo yo Esa serie Bueno, amigo Es Fakis Espero que desde que Ha crecido tanto Ya ni se pasa por aquí Una pena, la verdad Pero bueno Que me alegro mucho Que le vaya bien ¿Por qué hay algo? Espérate un momento Debería salir por Ciudad de Lágrimas A ver qué hay Es por aquí ¿Qué hay aquí? ¿Es una puerta o algo? Torre del amor ¿Qué cojones es este sitio? ¿Qué pasa, Enrien? Aquí no hay una entrada secreta Me suena, tío ¿Dónde estoy? No hay una entrada secreta No, ¿no? Vale, pues sigo subiendo Ya está Debe tener la llave del amor ¿Y la llave del amor cómo se consigue? Teniendo novia Una cosa Los cadáveres que van lloviendo ¿Qué son los muertos del coliseo? ¿Iba a ser el saxofón? ¡Juegaso! ¿Les ca...? ¿A que sí? Son los muertos del coliseo, ¿no? Ya decía yo Tenía todo el sentido Porque eran como guerreros algunos ¡Eh! ¡Aquí hay un cadáver! Espero que no sea algún NPC Aquí hay algo ¡Qué juego tan bonito! Porque hay una salida ¡Muerto! ¡Muerte ya! ¡Qué pesado! Los bichos estos ¿Está allá arriba, tío? Está encima del coliseo ¡Eh! 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 Hostia, esto está hecho a mala... Esto está hecho a mala hostia, ¿eh? ¡Qué cabrones! Ídolo del rey Esto lo vendías también Me suena que sí Una de mis primeras series Mis canales ya El mío también Del mío también ¡Coño! ¿Se muere de qué, bobolón? ¿Qué vil llevo? ¿Cómo que qué vil llevo? Ni que fuera un softlight o algo Bueno, no sé a qué te refieres A los amuletos Joder, perdón Eh... Ni puta idea No me acuerdo Tampoco me acuerdo Hostia, aprieta Que me puedo morir Ahora sí que me puedo morir Menos mal que ha venido este pendejo Vale Eh... No sé qué amuletos llevo No me acuerdo A ver ¿Lo puedo mirar aquí? Tengo tres amuletos apenas No tengo nada Tengo un montón de amuletos nuevos Que ni los he visto Mi puta idea, loco ¿Esto dónde conecta? Ah, ciudad de lágrimas Esto es la polla, eh Otro guerrero que encuentra en su camino Hacia nuestro justo coliseo Nosotros somos el destino final Para todos aquellos que buscan Probarse en un mortal combate Todo lo que tienes que hacer Es colocar tu marca en el tablero De pruebas que elijas Las puertas de la arena Se abrirán pronto Cada prueba tiene asignada Una pequeña tarifa Pero seguro que un combatiente como tú Cuenta con una gran montaña de geo Ahora, antes de que desempeñes Tu guijón y corras presto a la batalla Escucha mi consejo Hay una cantera para guerreros Justo allá abajo Donde otros como tú Esperan antes de sus propias pruebas Te aconsejo que la uses para descansar Vale Que no te quema la menor duda Soy un guerrero aterrador No me juzgues por mi tamaño Mi limitación actual El coliseo nos llama Volveré pronto a la batalla Haz una contribución Y podrás acceder a la prueba del no sé qué Vale Puedes acceder a una nueva prueba Espero que tu actuación sea espectacular Un momento Pararle a los amuletos ahora Me da bastante igual los amuletos ahora mismo Honestamente me da bastante igual los amuletos ahora ¡Ajá! ¿Y aquí qué hay? Otra entrada aquí ¿Qué es este sitio? ¿Este sitio existía ya? Espera Si me tiro luego no puedo bajar ¿No? O sea Volver a subir ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? El DLC ¿Qué DLC? Ok ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué susto me has dado, hijo de puta! ¡Coño! ¡Qué susto me has dado! El hijo de su putísima madre No me he esperado Yo se he chillido ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Me han encerrado, tú ¿Qué coño es esto? ¡Eh, te he reventado! ¿Qué coño es este tío? No quería asustar a nadie Perdón Me ha pegado un susto El cabrón ese Cabrón A ver si no me mata Ok Hombre, a ver si me lo voy haciendo poco a poco No pasa nada, ¿no? Pero jodete, coño Una llave simple Todo esto por una llave simple Son muy importantes En sí, pero joder Me esperaba algo mucho más top Otro ídolo del rey No recuerdo para nada eso No sé de qué DLC será Si es que será un DLC Pero eso no lo recuerdo en absoluto ¡Eh! Da igual A este momento Igual ya lo veía arriba Sí, sí Full Gollum El chiquillo ese Vale Vamos a hacer el coliseo Eh, luchas para obtener Sí Cambio los amuletos ¿Para qué? Luego No confías en mí No confías en mí Ahí va Coño Vale Voy bastante yolo Se muere de qué No hit Me lo hago Au Au Ella, loco Qué falso Este es el que está abajo En la piscina Este es el que está abajo en la piscina Es el que está en la piscina Ahí va Cerdo Ay, estos bichos No, loco Baja, guachón Baja, cagón Vale Coño Coño Tú, 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 tú Tú, tú, tú Qué pasa, Tyrant Oigo No se puede perder este evento Es demasiado fácil Mira esta Ahí va Qué contenido hacías Me suena tu nombre y tu cara Pero hace como dos años que no entro a Twitch ¿Y cómo has entrado aquí? ¿Qué me tienes agregado a...? ¿Me seguías o algo? O sea, gente ¿Tanto he cambiado? ¿Tanto he cambiado, señores? Para que ni me recuerden ya Duro, eh Duro, tío Ahí va Ahí va Espérate que al final me muero Supongo que me seguías por el LOL, seguramente Que jugaba de carries Sí Supongo que me seguías por el Nigeria O por el Lindis Alguno de los dos Coño ¿Llego a morir por esa explosión? Así a hot tub A ver si sí Mira esta Que no se mueren Coño Dejadme curarme, coño Exclamación redes Hostia, lo recordaba más fácil, eh Me han puesto hasta arriba Recordaba esto Mucho más fácil Y me han reventado Vale Ahora sí voy a cambiar los amuletos Vas a perder la quest de Sote Es necesaria para el 112 Este me mola Lo vi a uno que era para Atrapa almas Debora almas No había uno que era para cargar más rápido Creo que sí Y no es necesario Joder Las dos España, señores La brújula auto Nah, me gusta saber dónde estoy Es mi primera vez en tu directo Vengo a YouTube Y me gustan mucho tus vídeos Salud de Bolivia Coño Creo Al eso Creo que eres el primer boliviano En mi Twitch Creo que eres el primer boliviano Que tengo en Twitch Gracias por estar aquí Un abracito Dame el Prime Yo estoy allí también ¡Eh! Otro más Bien, let's go Vale, cuestión ¿Puedo ¿Puedo no perder la de Sote? O sea, ¿podemos hacer algo Para no perder la quest de Sote? Decídmelo Y nos vamos Si hay que hacerlo No tengo ninguna prisa Por hacer esto No me gustaría perder la quest de Sote Buscarlo A ver, ¿le encontramos la última vez? No recuerdo dónde encontramos Vale, me voy Sin problema, ¿eh? Me largo y ya lo haremos No tengo problema Ni lo profundo Ok Vale, este ascensor Supongo que te llevará Por aquí hay algo, ¿verdad? Gente, hay algún lado ¿Hay algo aquí? No aparece ¿Qué vas, Galo? ¿Cómo estás? Vale, lo que pasa es que no quiero perder la quest de Sote Aunque no valga para el 112 Me da exactamente igual Eh, Ciudad de Lágrimas Decís que lo vaya a buscar en nido profundo ¿Cómo cojones voy yo en nido profundo desde aquí? ¡Holy shit! Vamos a gastar todo el dinero Vamos a hacer cositas Genial, eres tonto Me gusta el corte rápido Vale En la parte de las arañas Por donde está el tren roto Pero el lado izquierdo Eso es nido profundo Buah ¿Dónde es eso, tío? ¿Estás oculta? Tierra No Ah, bueno, nido profundo Mira, puedo ir para la izquierda, ¿no? ¿Es para allá? ¡Qué buena habilidad es esta, eh! Aún no tengo el ticket Vale, joder Ya sé que tengo que hacer las tres pruebas del coliseo Ya lo sé ¿Que no tengo ni el 20% del juego? Mentira, tengo mucho más del 20% Desde las mantis Vale Qué maravilla es este juego, eh Cómo se abre, tío, el mundo ¿Cómo llego allí, tío? ¿Almacenes de la ciudad? No, de ahí vengo, joder ¿Será en menudo el porcentaje? No Si no tengo el templo ese No se ve el porcentaje, ¿no? Son gilipollos estos Mira, voy a la boca sucia a gastar dinero Vamos a gastar dinero Que tengo muchísimo ¡Ey, mira quién está aquí! ¿Por qué no puedo hablarle, coño? Ah, tengo que sentarme para hablarle No puedo hablarle a ella Ah, cala Es encantadora joven ha vuelto con nosotros Debo admitir que no apostaba por su supervivencia Parece que le tiene mucho precio a su rescatador Una especie de galán y guerrero Está entusiasmada desde que volvió El guerrero debe de haber bajado Mientras yo echaba una siesta Qué vergüenza Me hubiera encantado conocer ese impresionante insecto Sentado un rato Se ha puesto roja, ¿no? Se pone roja Qué linda Tierras de reposo Está altísima la voz de esta mujer Marcador de raíz susurrante Marcador de tumba de guerrero Vale, brutal esto Sí, sí, a ver qué cuenta Mi salvador tan cerca ¿Qué tienes ahí? Repámpanos La llave de mi alacena Pensé que la había perdido Por casualidad la encontraste en las viejas minas Qué curioso No tengo ni idea de cómo he acabado en un lugar tan remoto Ha sido muy honesto por tu parte de volvérmela Muy amable Y ahora que puedo abrirme a la cena Puedo venderte algunos objetos extraños Que han estado acumulando polvo Objetos valiosísimos Llave elegante Un explorador encontró esta elegante llave flotando En los canales de la ciudad Muy por debajo de nosotros No la ha limpiado Me la va a llevar Para algo será Maestro de los sprints Duro golpe Podrías hacer que salten aún más Por los aires con cada golpe Enjambre y recolector Son lágrimas a mejorar el poder Voy a comprar la llave de simple también Vale Que compro máscaras Es que los amuletos no me interesan Bueno, los voy a comprar Por tenerlos, ¿no? Vale ¿Qué hemos comprado? He comprado cosas El del geo, ¿cuál es? Enjambre y recolector Ah, este es bueno, ¿no? Una pregunta ¿No había como una especie de sótano o algo así? Vale Dices que vaya a Ciudad de Lágrimas ahora ¿Qué hay aquí? El salvador blanco La onciera se despertó en la oscuridad Extendió la mano Confusa Las arsas afiladas cortaban por todos lados Él ha sido ardiente Burbujeado por debajo ¿Qué pese a ella le había conducido hasta ahí? ¿Qué esperanzas de sobrevivir quedaban? Pensaba que estaba condenada Vale 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 ¡Ah! 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 ¿Dónde era la vaina? Abajo Vale ¿Dónde estoy, coño? ¡Hostia! ¡Qué lejos estoy! ¿Por qué? ¿Por qué me ha traído para acá? Espérate Estos son del rey Aquí, coño Quería ir aquí Aquí quería venir yo Ok ¡Y! Este cofre Ah Ok Vale ¿Cuál te vas a tomar? Vamos a ir a profundo ¿No? ¿No habría esto? ¿La llave elegante? ¡Mierda! Elio ¿Dónde estaba Cornifer? No me acuerdo ¿Dónde es eso? No recuerdo ¿Dónde es eso? Santuario de almas No sé dónde es eso Me ubico como el orto Santuario de almas ¡Ah! Ya me acuerdo Sí, sí, ya Ya me acordé Sí, sí, ya sé Ya sé Abajo Derecha ¿No? Vale Qué coñazo, tío Recorrer todo esto Creo que lo peor del 112% Es tener que recorrerte todo, tío Todo, 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 todo Aquí, para allá Y de vuelta Bueno, está lindo en verdad Aquí no hay ¿Dónde está... Ese árbol que estoy viendo? ¿Aquí? Aquí Ya que estoy, hago esto También tengo que ir a ver a la vidente, tío Porque tengo un montón de esencia de esta No hay un montón de esencia de la vidente, no hay un montón de esencia de la vidente, no hay un montón de esencia de esta ¿Algo por aquí? No ¿Ya? Sí ¿Por qué el árbol sigue marcado? Bueno, queda marcado para siempre Yo pensé que desaparecía Al completar el árbol Tienes que sentarte Vale, ok Vale, gracias A ver Vale, se ha quitado Gracias Y ahora aquí es Por aquí arriba, ¿no? ¡Ajá! ¿Y aquí qué hay? Un coche de su madre, vos ¡Au, mierdas! Oye Oye Oye, a Doji me ha hecho Ahí va Que me da loco Como el orto, ¿no? Vale Inspeccionar Una figura conectada a un dispositivo Examinarla, supongo Ah, esto es una magia Oscura, además Uh, vale Puedo mejorar esto Perfecto Oh, qué maravilla, tío Ahora hago más daño con esto Qué lindo ¿Y esto dónde abre? Ideal Vale, supongo que ahora lo mejor será Hacemos nido profundo, entonces Vale ¿Primera vez? No No me acuerdo de muchas cosas Bueno, de casi nada Yo jugué un Ailos V cuando salió Y ha pasado tiempo ya Uh, mayo ¿Cómo vas? ¿A dónde había que ir? ¿Por aquí? Bueno, también hay que hacer la zona de ácido, ¿no? Vale, bajo Hago los paramos fúngicos y la zona de ácido Y por aquí también hay cosillas pendientes Yo creo que son Justos infectados Hostia, ya no puedo ir por aquí, cabrón Mierda Cagadón monumental, ¿no? Vale, ¿podré ir por aquí? A ver, Zote no se va a ir de donde está, ¿no? Con un Aigoti Esa es tu opinión, ¿eh? Y la mía Si lo has rescatado, muere ¿Cuál es la condición? ¿Por qué hay un secreto? Míralo a ser ¿Cómo le lloran, tío? ¡Qué penita! Hostia, que esto es un combate, cabrón Cague Bueno, igual no es muy difícil Supongo ¡Ay, qué más asoma ha dado, perro! Vale Eh... ¡Ah, mi puta casa! Vale Voy a poner aquí un 7 No sé qué va a ser más complicado Si es el que matamos antes Primera run Nah Voy a intentarlo otra vez Pero yo creo que no le puedo ganar, ¿verdad? Algo me dice que no le puedo ganar a este tío Ahora mismo ¿Se hace más difícil por haber matado a esos dos bichitos? No te creo Eso es verdad Se china el tío o algo Au Dios, es que no se está quieto Es una fumada este boss, ¿eh? Bueno Ya lo haré en otro momento Supongo Así que habría que marcarlo, tío Para no olvidarme Joder No puedo dejar una marca o algo No voy a hacerlo ahora Creo que es una fumada Así que me da como coraje dejarlo vivo, ¿sabes? Ah, que tampoco puedo ir por aquí Odio cuando pasa esto Pero también el problema es que no genero energía, tío Mira, lo intento otra vez Pero no genero energía pegándole Eso es un problema Porque si quiero curarme en algún momento Joder Joder Es que no puedo Con tanta mierda tampoco No he saltado bien No he saltado el personaje Qué bajo una fumada este boss, ¿eh? Bueno, voy a intentarlo de nuevo Es mucho más difícil que el otro El otro me costó menos Este lo veo más imposible de hacer Qué va, tío No, es que no consigo pegarle No, es imposible No, es imposible ahora este boss Esto es una locura Bueno, esto técnicamente no son muertes Pero bueno, me va a la vida cero Supongo que Yo creo que con el dash negro Si me lo puedo hacer Con el dash negro seguro que sí puedo Pero ahora mismo sin eso lo veo imposible ¿Cómo doy la vuelta, tío? Supongo que por arriba Claro, es que con el dash negro puedo Porque tengo el e-frame, ¿sabes? Para poder esquivar el masazo Y ponerme en su espalda Pero sin el dash negro No me lo hago ni borracho Tendría que jugar aquí Un rollo God mode activado Igual por aquí puedo cruzar Coño, no le vi Bueno, igual hay cosillas por aquí Que no haya pillado Por aquí Joder, no veo los enemigos Estoy ciego Mira, de paso Si puedo voy a por el gusano Que tiene que darme un montón de recompensas Ajá Voy por ahí Mi mamá Buah, tiene que soltarme aquí de mierda Echa, echa, echa Echa, echa Echa, echa Algo interesante Vale ¿Más? ¿Más? Joder ¿Más? 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 Espérate ¿Se ha bugueado o qué? Ya está 1500 Joder Sello de Hallowness Hugo podrido Canción de las larvas Para ese canal Para ese canal Sí, seguro ¿No? Con los primes Y los tier 1 Que dais aquí Igual, literal ¡Ay, mierda! Me quedé empanado Vale Llueve el dinero Eh, supongo que tengo que ir para abajo Sendero verde Eh, podrían los paramos desde el sendero verde También Why not A ver Pi, 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 pi Vale Vale, estoy arriba Mira, hay un camino abajo a la izquierda Arriba también En el lago de Uno Hay cositas ¡Vamos! 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 Sí, sé que en el lago de una había una cosilla, ¿no? Que podemos pillar Y papapapam ¿Esto qué es? ¿La estación de la reina puede ser? Ah, mira, lindo Para poder movernos más rápido, miren Tío, tengo 3.000 pavos otra vez, joder Hinchada, ¿eh? Vale, eso es para abajo, perfecto Montado en el putísimo geo ¿Esto es hacer algo? No Ajá Era para abajo, ¿verdad? Aquí había algo No sé si un boss, un NPC, algo, me acuerdo 15.000 para el muero, ¿no? ¿Cuál es ese? Por cierto, tengo que hacer también lo de la compañía esmeralda Esa, o no sé cómo se llama Los Grimm, no sé Eso también hay que hacerlo, macho Que creo que eso es un coñazo que te cagas Aquí no hay nada ¿Algo por aquí? Bueno, un atajo, entiendo ¿No escupía? Ahí está Me acuerdo de esto Forma de un Comola, ¿no? Lindo ¿Y ese amuleto qué hace? Revela la forma de un Dentro del portador Al concentrarlo en el portador Tiene una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar los enemigos ¿Qué pasa, Break? Mierdón, ¿no? Mierdón, apoteósico ¿Cuánto porcentaje vamos? No lo sé todavía Te vuelves a usar Mientras recuperas vida Mierdón ¿Aquí habrá algo? Nobody Y... Vale Ahora vamos Paramos fúngicos Y nido profundo Ese es el plan de ahora, ¿vale? Y luego habrá que ir arriba A las montañas de arriba Mierda Mierda Me la he liado Ya era derrante Ok No sé si me estoy dejando Algo por aquí Nada, ¿no? Collado Voy full yolo, tío Al faro para conseguir el dash oscuro Bueno, pero eso está abajo, ¿no? Entonces fue la última vez que fuiste a Venezuela Pues cuando me vine Hace 21 años Vale, esto conecta con esto ¡Eh, eh, eh! He visto aquí una cosa de dinero Ah, mira Cuando me vine Y no, no lo echo de menos Mira, aquí hay algo Un sellito Vale Por aquí Nuestra vida Nuestra vida procede del musgo y las hojas Mientras ejergan el sendero Perduraremos Como tiene que ser Váyate Bueno, si me lo hago no hit Me dais un tier 3, ¿eh? Por aquí había algo, ¿no? Espérate ¿Esto es texto? No Te quito el azul Eh, tiene su reto Ahí más de uno se habría matado Estoy convencido de eso Hermano, no hay nada por aquí ¿En serio? ¡Ah! Me lo tengo que hacer otra vez Mira, otra vez no hit Esto es más difícil que el sendero del dolor, ¿eh? Mierda Está mirando a otro lado Vale Tienes que entrar al otro lado ¿A qué otro lado, coño? No, joder Estaba pensando que arriba había algo Claro, coño Estaba pensando que arriba habría algo Espérate un momento Acaba de hacer un skip Ah, sí Porque habría que dar toda la vuelta, ¿no? Por aquí Bueno, skip, skip tampoco es Pero ¿Qué pasa, Galizate? Galizate, dame un tier 3 Bueno, un skip Un skip Visitante, ¿qué te traes por aquí? Pequeña alarma Quizás como yo Tienes el gusanillo Para descubrir nuevas cosas Soy Xeo Maestro de aguijones Habilidad del aguijón No sé qué La mejor manera de pintura Escultura No sé qué Aprender arte del aguijón No sé qué Sí ¿Y esto qué hace? Gran corte Mantén el X Para concentrar energía ¿Y cuál fue la otra técnica Que me enseñó el otro? Píndelo Va No hay nada más por aquí, señores Has conocido a mi hermano Ori Y la has convencido Para que te enseñe su arte del aguijón, ¿eh? Me pregunto cuánto habrá cambiado No importa la distancia No importa la distancia El de mientras aseo ¿Cómo es eso? Ni puta idea Paso a paso iré Y persistiré Que paseo ¿Cuántas tengo en el aguijón? Ahí va Toma Le ha ido a regalar una sub Dale Aguilizate, además Se la merece, señores Joder Tengo dos técnicas del aguijón Tengo la que me enseña este tío Y su hermano Daido Que Gelizate es millonario ¿Por qué le regalas nada? Espinas de agonía Vale Y después de las estrellas Entonces Solo debes comprarle todo Vale Una librería Arroñosa Una librería Que tendrá Cuatro pisos Mil clientes Al día Ahí va Su puta madre Así que A Gelizate Le gusta ir humilde ¿Sabes? Gente, estoy mirando el chat Y me estampo Contra todo lo que hay En el mapa Perdón, ¿vale? Pido perdón Pero la librería es tuya Gelizate O tú eres empleado Simplemente O de tu familia O algo así Es tuya ¿Y por qué te dio por Por abrir una librería? O sea Que no es nada malo Quiero decir Simplemente ¿Por qué pensaste en una librería? Vale, porque hay algo Ah, un proyecto de tu madre Lindo eso Que la apoyes entonces Gente, aprended un poquito Aprended un poquito A Gelizate ¿Esto es un boss? ¿Esto es un boss? ¿Por qué no pude? Oye, oye, oye Oye Engendro del mal Vine por ahí, ¿no? ¿Y no me sueltas nada? Y te da para vivir A ti y a tu madre Es que yo siento Que la librería, tío Siento que es un negocio Que está condenado A desaparecer, ¿sabes? Como que el formato papel Cada vez se lleva menos Que igual me equivoco Obviamente Siento que la gente Cada vez compra menos libros Entre comillas Evidentemente Como que es bastante duro A ver, yo si Si tuviese el hábito De leer De nuevo Porque hace tiempo Que lo perdí ¿Cómo se... Así? Compraría libros O sea, yo compraría libros Pero es que perdí El hábito de leer, tío No hay nada más bonito Que un libro De verdad Y no hay nada Que huela mejor Que un libro Salvo Yo que sé Un par de tetas Eso huele muy bien Te das mejor que libros Sí Ey ¿Qué pasa? Que no puedo entrar por ahí Ah Eso es por otro lado, ¿no? Vámonos Mi mamá Mi mamá Vale Paramos Fúngicos, señores Y... Cañón nublado Y nido profundo También ¿Es mejor leer tetas Que libros? Sí Por supuesto El primer comentario De Virgo Como yo Que no ha leído Una teta en su vida Vale No tengo mapa de aquí Mi mamá Vale ¿Dónde está el conchesumadre Del... Del cornudo? ¿Cornudo se llamaba? Nunca supe cómo se llamaba Hostias Durísimo ¿Aquí hay algo? Ah, mira Podría haber pasado por ahí Aquí hay un camino también Escucho algo aquí arriba Un poco cruel esto Un sellito de Hallownest Ocho, ¿no? Vale ¿Qué es este lugar? Esto lo hace sin la reina Entrar Montículo descuidado Ah, esto es un reto, ¿no? Para alguna reliquia Cochete, vamos Puedo dejar de estamparme Y caerme Y hasta que el isate Baneándome gente Del directo, loco Claro, luego ¿Por qué no me sube la media? ¿Qué cojones es esto? Ah, eso es el golpe Hacia arriba Espectros aulladores No lo tenía ¿Esto no es un NPC? No No parece, ¿no? Ese está roto Ese ataque Ese ataque Ese ataque Pero el negro Está rotísimo Vale ¿Algo habrá hecho? No darme el tier 3 Vale, barrera negra Necesito el dash oscuro Y ahí también Baneo a todos Hombre, si baneamos A todos los que no me dan El tier 3 Nos quedamos aquí Yo creo que seis personas Ahí hay algo Creo Ah, pues no Gente, ¿dónde está el cornudo? Bueno, ya lo contraré No os preocupéis Una proporción de subviewer 1-1 Yo tengo Una proporción 3-1 Perdón, 1-3 Por cada viewer Tres suscriptores Tengo yo Y la verdad que Orgulloso, tío ¿Cuál cornudo? El cornifer Es que nunca supe Cómo se llamaba, tío Jardines de la reina Esto es una zona nueva Es una zona completamente nueva, tío Locura Escucho la cosa negra Vale Pues no me hace falta, ¿no? ¡A que me lo dan aquí! No, no Aquí ya estuve, coño Vale ¿Qué pasa, pecaso? Ya no te voy ni a leer Besado Mira quién está aquí Pequeño guerrero También También tienes ¿Cómo? ¿Tú vienes a ponerte a prueba Contra esa tribu de traidores? Soy un grupo mortífero Que se esconden esos claros Me habría ido bien A alejarme de ellos Pero tus acciones Me han enseñado la verdad Tenemos que enfrentarnos A nuestros miedos O nos derrotarán Si ambos lo conseguimos Podemos intercambiar Las historias de nuestras aventuras Eso sería algo que me encantaría Mandate con vida, amigo mío No importa lo que busques Seguro que esa tribu No se tomará Nuestra intromisión a la ligera Venga ya, vaya caída Faltan mapas Ajá Mierda Ni me caigo Ni me tocan ellos Pero me caigo Bueno, en fin ¡Eh! Cornifer El coche de su madre Este ¡Gun! ¿Qué es esto? ¿Acaso no es este El lugar más climático? Vale, esto es un combate, ¿no? Vale Ideal A eso de hablar De la reina de Hallowness Aparentemente estos jardines Fueron su lugar de retiro Ahora estoy uno de tipos malvados Y cubierto por vegetación frondosa Por un aspecto que sea He disfrutado mis viajes por aquí ¿Quieres un mapa? Sí Ah, no es un combate Qué pena ¿Es cosa mía o me ha dado Una esencia onírica? O sea, una Me han dado Una esencia onírica ¡Qué putos miserables! Vale, mira Arriba a la izquierda Había otro camino Que me he dejado Bueno Buenas heridas ¿Qué hay por aquí? Hay una salida Que me llevo A una zona Por la que aparentemente Ya he estado ¿Dónde estoy? Sí, sé que había otra Ya lo sé Me ha dado una esencia onírica Este bicho Llave del amor Ya te tanqueo Me da igual Si es que voy a volver por ahí Esta parte O sea, he venido aquí simplemente Porque he dicho What? Esta parte Me sale como explorada ¿Sabes? Ah, puede ser que me haya Me haya aquí asomado una vez Pero dije Nah Ah Guatón ¿Qué coño es esto? El cadáver de un vagabundo musgoso Invadido por la infección Oh, los religiosos ¿Qué ha pasado? El cadáver de un vagabundo Vale ¿Puedo hacer algo? Aquí Luz Centellante Brillante Brillante Ah, por un momento Pensé que les podría enfrentar Que serían algún boss O algo así Estaba aquí abajo el árbol, ¿no? Sí Citro No está hoy Citro Ha dicho que no quiere verme más De hecho Ha dejado De seguir el canal Ha cancelado Subito Se ha marcado un Quinina ¿Alguien se acuerda de Quinina? Algo habrás hecho Sí Me metí con los chilenos Weón Dije que eran una raza inferior Coño Random afoculo de Quinina ¿Tú te acuerdas? ¿Por qué fue, tío? Porque hice una broma ¿Por qué fue? Hice una broma sobre No me acuerdo por qué fue Hice una broma sobre O sobre Latinoamérica O sobre las mujeres O algo así hice Y se ofendió Pero que flipa Se ardió Que no veas Sí, sí Full random Creo que fue una broma Una broma así Rollo machista ¿Sabes? Y se ofendió Que flipas O algo así fue Coño Y lo que me apena De todo eso Es que creo que Arrastró a más gente Porque ¿Te acuerdas de Rafita? ¿Te acuerdas de Rafita? Rafita dejó de venir También a los streams Un segundo Un segundito Jeje 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 Chocolatito Abro sexual Me ha seguido Grande Rafita gay Díselo Enfoca puta Vale ¿Qué pasa cariño? ¿Cómo viene Al olor del chocolate? ¿Eh? ¿La cabrona? ¿Qué pasa bichito? Gente Mirad que bella es ¿Qué pasa? ¿Quieres chocolatito? ¿Cómo viene Al olor del chocolate? ¿Eh? ¿Guarra? No viene Todo el rato Que estoy haciendo stream Pero viene Cuando me como un chocolate Venga Hasta luego JV Momento ¿Qué roto? Que es muy mal el chocolate Para los perros Ya Eso lo dicen Pero me suda la polla Y a JV También le suda la polla Voy por aquí abajo A ver Supuestamente es malo El azúcar ¿No? Pero yo creo que Mientras no le des Únicamente azúcar A tu perro No creo que le pase Absolutamente nada Por darle un chocolatito No creo que le pase nada Otra cosa Otra cosa es que le estés alimentando A base de azúcar ¿Sabes? Cariño No tengo nada más Qué guapa eres Voy a darle un Una chucha de perro Segundo Tiro más de altura Tiro más de altura Ya estoy Creo que de verdad Les hace mal Pero el cacao De ese chocolate Debe ser solo golosina A ver Dicen que el azúcar Les hace mal a los perros No me acuerdo ¿Por qué? Se quedan ciegos Supuestamente Pero yo te digo Mientras no abuses Darle un trocito De chocolate A tu perro No le va a pasar Absolutamente nada De hecho Tu perro va a ser Más feliz Loco Está muy rico ¿A quién no le gusta Chocolate? Lo que sí que una cosa Tengo que decir ¿Vale? Y es que estoy Loca Y perdidamente Enamorado De mi perra Quiero a Jelly Bean Como si fuese Parte de mí Como si fuese Mi hija Iba así Como si fuese Mi novia Pero Sería turbio Quiero muchísimo A Jelly Bean Daría mi vida Por ella No he conocido Jamás una perra Más buena que ella Tío ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Estoy en nido profundo ¿Qué hago en nido profundo? ¿Cómo he llegado aquí? Dios Lo interconectado De este juego Es una pasada De verdad Qué maravilla Ahí hay un camino Y aquí abajo Hay otro No es por el azúcar Es por un componente Similar a la cafeína Y no lo puede metabolizar bien Yo pensé que por el azúcar Yo pensé que por el azúcar ¿Qué quieres ahora? La criatura Lleva una máscara Un rostro Este es el fabricante De máscaras ¿No? Una máscara Un rostro ¿Sabes de la cara Que esconde debajo? El winner Concibió un contraste Tan extraordinario Este coño Este NPC Creo que no es importante Simplemente lore ¿Verdad? Es el que hace las máscaras A todos los personajes Del juego Vale, pregunta ¿Por aquí conecta Con Nido Profundo O es simplemente Una zona extra Donde puedo conseguir algo Y ya está Lo digo por Irme para atrás Conecta Vale, pues Vámonos para atrás Vamos a terminar Los jardines de la reina Ok Pues vamos para acá El mío tuvo la vida De un jodido crack Nos quedamos satisfechos Vuelvo a las sombras Me alegro mucho, hombre Mis perras siempre Han tenido una vida Buenísima, tío Mis perras siempre Las he criado Como si fuesen hijas ¿Sabes? Nunca les he dado Un trato Como si fuesen Simple mascota En plan de No, las mascotas Al patio Venga, a pasar frío Que va, tío Tomates a Cloth No, si no Quiero matarla Mis perras siempre han dormido En la cama En el sofá Han comido Pues su piencito De calidad A veces comida nuestra También Lo que juego No Mierda Joder Pues yo tengo un colega Galizate Creo que lo he mencionado Ya, ¿no? Que trata a su perra Como si fuese una mierda La tiene en el patio Ahí cogiendo frío Con una caseta Y nada, tío No juega con ella No, nada, tío Le da de comer Porque tiene que darle de comer Para que no se muera Digo, tío ¿En serio? Yo no sé Cómo puedo Tratar a un perro así O sea Yo no podría Tratar a mi perra así O sea Para mí Mi perra es mi hija Loco Y tengo que darle Tengo que matarla a besos ¿Sabes? Me lo pide el cuerpo O sea Yo pensar que Jelly Bean Está cogiendo frío En el patio Me meten cuatro embolias Me muero ¿Sabes? Pensar que Jelly Bean Está en el patio Cogiendo frío O lluvia O pasando hambre Lo que sea Me dan cuatro embolias Tío Prefiero pasar frío yo Aquí duerme La descendiente Del traidor Aquí no había Que traer la flor A ese Es de campo Sí Mi colega Bueno No tan de campo Pero Es de familia De campo Se ha criado Él se ha criado El rollo De los animales Al patio ¿Sabes? ¿Hay un banquito Por aquí? No Vale Tengo este camino Y tengo este a la izquierda A ver Luego está el rollo Este de ponerle Ropita a tu perro Eso ya Yo por ahí no paso ¿Sabes? Ni tan calvo Ni con dos pelucas Como decimos en Venezuela Ni tan calvo Ni con dos pelucas Pero sí que trato A mi perra La dejo Joder Está en casa En el sofá ¿Sabes? Le doy De lo que esté comiendo yo La llamo hija ¿Qué pasa, valedres? Que has avanzado hoy Con el caballerito Poca cosa El coliseo No, el coliseo Ni siquiera Ni siquiera lo hemos terminado He conseguido la marca del rey Y ya está Hostia, vaya bicho este Ojalá fuese real Se come un trozo de mierda Jelly Bean a veces come caca Del patio ¿Sabes por qué lo hace? O sea Es lo que odio de Jelly Bean A veces le da Por comerse un trozo de caca Del patio Pero ¿Sabes por qué lo hace? Porque yo creo que a ella O le avergüenza O le da miedo Que yo vea Que ha hecho caca en el patio ¿Sabes? Como que intenta esconderlo Intenta deshacerse De la mierda que ha hecho Para que yo no vea Que la ha hecho Pero fíjate que yo nunca Yo nunca la he regañado Por cagar en el patio Nunca De hecho Prefiero que lo haga en el patio O que lo haga yo Que sea en casa O que se lo aguante Esta zona de mierda Loco Entonces No sé cómo Cómo educarla Para que no lo haga más Porque no pienso pegarle ¿Sabes? ¿Qué hay por aquí? Eh Aquí hay algo, ¿no? Ah, no Sí, una planta ¡Mi mamama! ¿Dónde estoy, coño? ¿Qué es eso que hay ahí? No, pero ella La caca que intenta comerse O ocultar Es la que hace fresca No la que lleva ahí un rato ¿Sabes? Era por falta de vitaminas Y le cambiamos el alimento Y dejó de hacerlo ¿Tú crees? A ver, Jelly Bean come bien Jelly Bean come un pienso de calidad Y come patés también De perro No sé si le faltará algo No sé si le faltará algo Bueno, tendré que llevarle al veterinario Ya, tío Lo del nutriente y tal Sí, eso ya lo he pensado Supongo que eso tendré que llevarle al veterinario Y que le hagan una analítica Cuando la llevemos a la ciudad La lleva al veterinario Y que le hagan alguna prueba O algo A ver cómo está Parece una perra muy sana ¿Sabes? O sea, Jelly Bean Tú la ves y es una perra Que luce ultra sana Si le falta algo No lo sé No es que tenga una perra O sea, no es una perra Que tenga pocos ánimos O algo así Que va Es una perra súper activa Cariñosa Feliz Tú la ves y se le ve súper sana Pero nunca se sabe Igual le falta algo Yo a Jelly Bean le daba hasta mi cartera, loco Viva la reina Retarle, sí Coño, tú muerto Ahí va Oye, qué pesado eres, ¿no? Me voy a matar ¡Mambrú! ¡Muere, coño! Te vas a morir algún día O te hago un esquema Eres fuerte Mucho más que yo Estás esperando mucho tiempo al forastero Luchado durante mucho tiempo Estoy muy cansado Vale Bien, ¿no? Por ahí yo encamino Ok Que se joda, señores Qué dolor, qué dolor Qué pena ¿Qué me cuentas de este lugar, crack? No Puedo viajar por todo el reino Hay tantas grandes vías y caminos secundarios Que había olvidado Casi puedo recordar el camino Si no sigas abriendo estaciones de ciervo Vale Vale, ¿dónde estoy? Hay que ir hacia arriba ahora Let's go Sí, hay que ir hacia arriba También conecta con abajo Con abajo, ¿sabes? ¿Por aquí? Sí ¿Para que me hable de qué? Del lugar Ah, del lugar Es lo que juego, espectacular Un camino por ahí Otro por aquí Ajá Un dash de sombra Que alguien me lo recuerde Que alguien me lo recuerde, por favor Ajá Mierda Mierda Que bien lo estaba haciendo Olé Mi mamá Lo que juego, ¿qué es? Lo que juego, ¿qué es? Ah, por aquí ya he ido No me estoy dejando What? Momento ¿No había un combate con... ¿De cloth? Con la mantis esa gigante ¿Dónde está eso, coño? Ah, igual es a través de la... De la cosa negra, ¿no? Vale Ya sé yo, me estoy dejando algo Mi mamá ¿Ya? Me falta Me falta algo Aquí Ahí Quería el hijo Falta todavía Aquí está Ahora sí Complete Vale, pues Bajamos a nido profundo Por... Por la zona esa De la reina Sí, ¿no? Lo que tendría que... Hostia ¿Dónde hay un ciervo, tío? Hostias Me sale más rentable Volver hacia atrás Bueno, puedo bajar por aquí, ¿eh? ¡Me muero! ¡Me muero! Ya, al avidente tengo que ir también Tengo que hacer tantas cosas Es por aquí ¿Puedo subir por aquí, verdad? No hay mapa de esta zona Sí, es por aquí O sea, puedo subir por aquí Que diga A ver Ah, estoy en cañón nublado ¿Por aquí? Hostia, puta Espérate un momento Me he perdido O sea, me he perdido, no Porque era ir por donde no debía Ay, qué pereza, loco Vale, supongo que puedo Susconectar por ahí, ¿verdad? Simplemente tengo que subir ¿Qué busco ahora? Mi cuerpo Por ahora seguramente Mi cuerpo Por ahora seguramente mi cuerpo Por ahora seguramente mi cuerpo Pipim 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 Hostia, puta Que me muero otra vez, tú Vale Vale, está aquí a la izquierda Está aquí A ver si me muero otra vez Vale, y ahora Bueno, hago el cañón este, ¿no? El cañón funguo este, como se llame Cañón nublado ¡Eh! El que te cuento No me jodas Que hijo de su reconcha madre, tío Vamos por aquí Me renta el daño oscuro ya, pero ni puta idea hasta eso ¿Qué es esto? Ah, este es el señor del banco, ¿no? Este es el banco ¿Qué pasa, amiguito? Estaba a punto de cerrar ahí hasta que llegaste Podría ofrecerte los servicios de mi banco Si es que la idea te interesa Voy a abrir una cuenta Millie ve en la banquera No tienes ni un pelo de tonto Hablemos de negocios Es un fondo de inmersión ¿Por qué has expulsado así, no? ¿Por qué has expulsado así, no? Por la puta cara ¿Qué ha hecho? Pero si llevo un rato sin escribir Backseat en gravísimo Pues no he leído nada, tío Pero gente, que a mí el backseat me da igual Esta era una cabrona, ¿no? Encontré un pequeño Creo que esta era turbio, ¿no? Esta criaturita parece sabrosa O sea, me pregunto ¿Debería comérmelo? Los otros por aquí Estaban asquerosamente sosos Por favor, no soy comida Pues lo fuiste Ay, que no puedo hablarle aquí arriba Delicioso Vale, mira, cojonudo, tío Tenemos el este Bueno Disloopy Gracias por ese follow Abro sexual ¿Otro expulsado? ¿Qué está pasando, coño? Loco, me voy a quedar solo en este chat Se los están garchando a todos Me alegra que la estación de la reina Ya ha vuelto a abrir sus puertas Quitan el van, loco Está Terminator El malclad Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la movida? A ver Se están garchando a todos Vale Nido profundo O el cañón Bueno, podríamos ir al abismo ahora Vale, prender al abismo Aquí abajo, ¿no? Vale, ya sé Estación del rey Tierras de reposo Estación oculta ¡Ajá! Vale Esta parte es una movida Porque no sé si por el descenso Habrá algo que me pueda perder ¿Sabes? Algún talismán o algo Mira, por ejemplo este Vale Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te banean? No puedes leer el chat Que alguien me banee Porfa Aquí había que traer algo ¿No? Aquí había que llegar Una piedra azul intensa Sobre una tarima Eh, tarima Aquí había que llegar Con mucha vida O algo así, ¿no? Toda la vida azul Una movida de sangre Digo, ¿qué hacer ahí? Que sí, que me da igual Que gente Que no baneéis Porque me hagan backseating Que me suele apoyar el backseating Que yo ya me pase este juego Estamos haciendo el 112% No el first run Ahí había que llegar Con vida azul No sé cuántas 12 creo O algo así Me acuerdo Yo me acuerdo Estoy bajando poco a poco, ¿vale? Por si me estoy dejando cosas Vale Ajá, llegué El abismo Si miras fijamente al abismo Este os devuelve la mirada ¿Qué haces tú? Vale Vale, hay dos caminos Izquierda y derecha ¿Qué onda? No hay nada No hay nada aquí Que listo soy Ya sé yo que había que hacer algo aquí Yo me acordaba Que había que hacer algo aquí Lo que no me acuerdo cuál Fíjate El simbolito Y además La forma del grito Es lo de Las carcasas de atrás Soy muy listo Para este juego Pues tengo todo negro ya Menos el dash Las habilidades están negras ya Hay algo por aquí Hostias Me quitan dos de vida ¿Qué he hecho aquí? Apagarlo No puedo Mi rey Lo siento El bar me llama Ah Este es el faro ¿No? Toma luz Que bonito es esta zona ¿Cuál es el lore del abismo? Esta agua tiene que estar toda podrida Afuera de esa recámara Haces el salto Desolador Y vas a coger otro amuleto Vale Lo voy Ah Los receptáculos Qué bonito es este juego Capa sombría Cabrón ¿Se hace algo así? ¡Ey! Qué cara ha puesto ¿No? Qué miedo me ha dado Huevo arcano ¿Qué era el huevo arcano? Qué maravilla Es que ¿Dónde está el amuleto ese? Es un suelo frágil No Bueno, no sé dónde Del otro saldo Gente Sal de la recámara No puedo tomarlo No, no hablas con la red Vale, pues me piro Me voy entonces Vale, pues nos vamos Como subo de nuevo Me falta el poder de la izquierda Pero si me estás diciendo Que no puedo cogerlo Me estás diciendo Que no puedo cogerlo Me piro de aquí Qué maravilla de zona ¡Eh! ¡Fantasma! Veo que te has enfrentado Al lugar de tu nacimiento Y ahora te envuelves En la sustancia de su sombra Aunque nuestra fuerza Viene en un lugar parecido Yo no comparto esa parte de ti Ese vacío crucial Qué curioso Que tal oscuridad Me dé esperanza dentro de él Veo la oportunidad del cambio Te enfrentas a un viaje difícil Que puede crear una oportunidad Prolongar la ecstasis De nuestro mundo Enfrentarte al centro De la infección Te pediría que tomaras El camino más difícil Pero termine como termine La decisión es tuya Vale Ahora tenemos ya Cualquier zona abierta ¿No? Del juego ¿A cuál voy? Nido profundo Coño ¿Cuál es la mejor forma De llegar a nido profundo? Supongo que por donde Estábamos yendo ¿No? Los jardines de la reina ¿No es la mejor forma De llegar a nido profundo? Sí, ¿no? Pa, 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 pa Vale Sí, ahí se lo de la fuente No, espérate un momento ¿Puedo ir donde la... La vidente? ¿Cuál es la vidente, señores? Estación del rey Tierra de reposo Hola, Zami Voy a quitarme eso Sí, ahí se lo de la fuente Sí, ahí se lo de la fuente Te queda mucho Tengo esta baratija Vale Sí, de Hallownest ¿200? Abriré el portón ¿El portón rojo Que estaba a la derecha? Sí, ¿no? Ya puedes enterar Claro que ahí atrás es Escucha bien Y oirás voces de insectos Que nos dejaron Hace mucho tiempo 300 Toma esta baratija ¡Mira, era el pálido! ¡500! Portador onírico Permite al portador cargarle Hijo onírico más rápido Y reunimos almas Y copiar enemigos ¡Boom! Vasijita ¿Qué pasa? Vale, ¿cuánto me pides ahora, guarra? 900 Vale Claro de la esperanza Uy, se ha enfadado ¡Mierda! Perdón ¡Ay! Se ha chinado Que flipas ¿Creen que habrá algo De decirse en esta temporada De anuncios no de tres? Yo creo que sale Yo creo que sale este año Compré mis galletas ¡Se ha enfadado! ¡Hostia! Como se enfada, ¿no? Espérate ¿Puedo hacer eso con todos? Los mexicanos que apoyaron el proyecto Sí, eso no sé No vale la pena Igual es un logro o algo, ¿no? Atra Garro Casin Ojalá haber apoyado este juego, tío Ojalá haberlo hecho ¡Ey! Ojalá haber conocido Hollow Knight a tiempo, tío Jefe ¡Qué lindo, eh! Cada uno con su diseño Este es enorme Magnus Strong Este está guapo, ¿eh? Perfectos No No, perpetos Bueno, dejadme Gente Vale Estos no son los mecenas Absorberlos a todos es un suicidio ¡Epa! Aquí hay algo Ídolo del rey Se ha rotado algo ahí Entra en la mente la polilla, aquí Espérate un momento Déjame pillar todo primero ¿Y qué es la polilla? Un boss No sé si me he dejado algo Creo que no Ya está Ya está hecho Ah, no puedo Ah Tú que eres capaz de observar los sueños más secretos Ve con cuidado Este templo guarda susurros procedentes de otro mundo Sus palabras te pueden resultar extrañas Pero recuerda que proceden de mentes que no se parecen a las nuestras Solamente es de un grupo unido para cumplir un misterioso propósito Puedes tener feo o no La lección es tuya Michael Klemmer Filosofía Matthew Goulet 1, 2, 3, B Templo de los creyentes Berserker de Hero ¡Ay! Me he caído A chuparla No hay nada ahí, ¿no? Qué lindo Qué lindo, qué detalle Qué detalle más chulo, tío A chuparla ¡Chichina! ¡Hostias! ¿Le he matado? ¿Le he matado? ¡Ah, no! ¡La polla le he matado! Hay que cuchar ¡Ugh! Vale ¿Qué más me falta, señores? ¿Por aquí? Aquí hay algo, parece Ajá Escudo onírico Lindo Ahí los amuletos No, pero no voy a verlo Cuando me haga falta Un momento Hostia, lo de la flor delicada Va a ser un coñazo Esto lo hice, señores Sí, ¿no? Sí, eso lo hice Abajo a la derecha No sé qué había Ahora, el que reparar Los letreros No es necesario Para el 112, creo ¿Verdad? Ah, mira Ah, no No puedo abrir esto Una pregunta Ahí pareciera que hay algo ¿No? Como que caes arriba Y por aquí abajo Ah, pero esto no puedo abrirlo No puedo entrar por aquí Tengo que ir desde la ciudad Las lágrimas Ah, vale Tengo que ir por la derecha Desde aquí Desde aquí entiendo, ¿no? Turbio Turbio Muere coño Qué pesado, tío Yo aquí Di media vuelta Ahí está abierto Ahí está abierto Me suena Qué lugar más tranquilo Lo que quiero es acción Despiadad y mortal combate Esta tranquilidad es aburrimiento Tan pacífica Tan sosa Sana Ajá, huevón No hay nada más por aquí, ¿verdad? Un huevo podrido Sin más Sana más Vale Ay, mira dónde conecta esto, papi Aquí puedo gastarme mucha pasta ¿Dónde estoy? Vale, el agua azul No sé qué ¿Por qué no puedo comprarme eso? Ah, cuando tenga 25 muletos Eh, me falta un amuleto más Gorda Vale Esto me mola, tío Me falta un hueco Me quitaría la brújula Pero... Nah Ya conseguí lo que me falta Vale Y nido profundo Y la señora de la flor ¿Dónde está? No estaba aquí Ah, estarán cruces olvidados Puede ser Es que lo de la flor blanca Es un puto coñazo, ¿verdad? Ah, es la que está A la derecha del todo Vale Pero es esencial Hacer eso Supongo que sí ¿No? Eso es un puto coñazo, tío Y creo que no te pueden golpear ¿Verdad? Porque como es delicada Se rompe Vale, para el 102 Vale, pues ya lo haré, tío Puto coñazo, loco Qué tostón, eh Lo de la flor delicada Pues no puedes recibir daño Porque se rompe Es un coñazo, eso Ahí va Y por aquí había una zona con dash Podríamos hacerlo Ya que estamos aquí ¿Dónde vas ahora? Para donde me lleve la vida, loco A donde nos lleve la vida ¿Qué te parece eso? ¿Cómo que si voy a grano peleado con cloth? ¿En serio? ¿Pero si ya me he encontrado cloth aquí? Si va a estar Pues voy para allá ¡Eh, por favor! ¿Por aquí? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh! Love you, bebé Oh, se viene Madre Madre Mierda Dejadme curarme, puerco Espérate, espérate, espérate Me la he tanqueado sin... Hostia, ¿dónde estoy? Me la he tanqueado sin hacer nada Los enemigos que pegan doble Me tocan los cojones de una manera O sea, que hacen doble daño, creo que sí Como estoy yendo tan yolo, tío Pim, 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 pim Pim, pim Guay, todo el paseo que tengo que hacer Mamá Eso es una guarrada, aquí yo Mierda, me he caído Pa-pam, pa-pam ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Si yo digo que el boss sea difícil Es que me lo he tanqueado con toda la cara ¿Alsab? 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 Vale Espero que vuelva a salir mi colega, ¿no? Ahí está Ahí va Señor desleal Ahí va Ahí va Close a algo, hija Ahí va Joder, me confundo, Dios Me quiero curar Me revienta, eh Joder Déjame curarme, asquerosa Y cuánta vida tiene, loco Se ha muerto, Close Ah no, se muere mutuamente No pondré en la mente ninguna Creo que había algo por aquí, ¿no? No, me lo he inventado Mucho palabra Proteger Pobrecita Close Esta es la reina, ¿verdad? Dama Blanca Llega alguien Camina lejos para encontrarme Busca mi ayuda ¿O acaso el camino le lleva por casualidad a un lugar tan adecuado? Cierto Te esperaba No es del todo preciso Es cierto que espera alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo para alguien como tú La mitad de un todo Cuando se une, no sé qué Ah, era la mitad de la máscara Algo de eso ¿Cómo era la vaina? Eso era, fragmento blanco Y había que conseguir el fragmento negro, ¿no? Lo que no me acuerdo para qué servían Se enfrentó a la descendiente femenina Es un rival feroz Fuerte a cuerpo y mente Clavada a su madre Aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas Nunca resentí la distracción del wir como un trato De hecho, se te afectó por la criatura Si vuestros caminos se cruzaron Si vuestros caminos se cruzaron Supongo que conseguirás un alivio poderoso Vale Usurpa el receptáculo Quizás el receptáculo mismo sea débil Vale Prepárate bien, no tardes Puedes acceder a la mente Entonces los ciegos se romperán Antes de su filo Vale Ha estado genial Una auténtica batalla entre poderosos guerreros Qué intensa Qué clímax Esto es lo que podía haber esperado Gracias por toda tu ayuda, estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo valeroso Nos volveremos a encontrar, estoy seguro Me la quedo, ¿no? Vale Esta zona está completa ya Igual nos falta algún amuleto o algo Pero bueno, ya lo buscaremos Ahora sí que sí, ¿no? Nido profundo No Cañón nublado Ahora habría que ir a cañón nublado Nido profundo Oh, no ¿A cuál voy? Sí, no Cañón nublado Mejor Venga ya No me mates Vale No, quiero ir a... Quiero ir a cañón nublado Nido profundo Voy a dejarlo para luego Coño de la puta madre Qué bonito es el juego Sí que es, sí Ya estamos aquí Me parece que ha ido profundo Me queda más cerca esto Ahora que tengo el dash oscuro Puedo pillar el mapa Que creo que es por aquí Buenas heridas Era por aquí Hay una... Ah, aquí Pim, pum, 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 pum Pim, pum, pum, pum Ajá Por extraño que sea Hallowness Estas jugadas cuentan Con un nivel de rareza Completamente nuevo ¿Has visto la puerta oscura De abajo? Resulta bastante perturbador Estar cerca Eso es lo que pude Para evitarla Me he echado a buscar Y bla, bla Vale Bien, cabrón Si tengo un montón De explorado ya Mira Eh... Esa zona de por la derecha No sé qué A ver Au, cabrón No sé No será Un... Ahí va Cansancio ¿Y tú? ¿Te cuentas algo? Agotado Vale, dodges Estoy cansado, jefe Aquí hay algo ¿Dónde estoy? Ah, un arbolito Qué lindo Y salgo por aquí, ¿no? Sí Vale Au Pim Ajá Vale Explorado Aquí hay algo No sé Por qué vi que había algo aquí Hostias Ahora con el árbol Qué árbol Full random Un sellito de jalones Un sellito de jalones Ya me han hecho un combo ahí Jejeje Aquí Esto parece Inclusos infectados Amigo Vale Atajito, ¿no? Este es el exit skip Au Au Ahí hay una entrada Bueno, por esa vine Entonces, ¿esta cuál es? Ah, que esto no es una entrada Esto es una entrada Ah, mira Por aquí hay algo Au Coño, bro Me baiteo Los huevos estos Y esto tienes que pasarlo Con la flor delicada Buena suerte, ¿no? Esto es una fumada Quería irme fuera Y recargar Hostia, tío Qué puta pereza Loco Ay, Dios mío ¿Puedo llegar rápido A algún lado? Estación de la reina Vale Es una reina Para arriba Vale, espérate Dejas aquí Y... Para arriba, ¿no? Arriba, izquierda Vale Si las coloníricas No explotan ¿What? ¿Qué es ese símbolo? ¿Qué es ese símbolo de abajo? Que está debajo mío A la izquierda La ruedecita esa ¿Qué es eso? No recuerdo Ah, el banco El banco ladrón Concha a su madre A ver lo de... Monomon Ese es uno de los durmientes ¿Verdad? ¿Verdad? No por Dios Vale Vale, a ver O me cago en Dios No pertene No pertenece ¡Hostias! ¡Fácil! Muesca de amuletos, que de puta madre Me puedo poner ya la carga rápida, eh Me puedo poner la carga rápida, señores Coño de la madre, hueón De nada, ¿de qué? Coño, he vuelado algo por ahí ¡Facilito! ¡Mira un pan aquí! Este hay un cerre completo de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago ácido A pesar de la vista, no puedo evitar sentir familiaridad Hay algo que revuelve mi mente Aunque aún no sé el qué Pensé que mi deseo de descubrimiento era lo que me traía aquí Pero ahora parece que es otra cosa Este edificio me atrae Puedo sentir como me llama, ¿me atrevería a entrar? Es un cagón, eso es lo que eres Quirrell ¡Eh! I'm hearing something Seguramente sea Archivos de la maestra Vale A ver si recuerdo cómo se hace esto Coño, coño, coño Calma, calma ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Algo por aquí o es lo mismo? Va a ser lo mismo que sí Si viene Silkson, sí, mañana Ah, que estamos en el boss ya ¡Hostias! Había que huir sin más, ¿no? ¿Qué había que hacer? Joder, en serio No sé qué había que hacer, no me acuerdo ¡Ah! Llega el pana Y me caigo, tío Venga ya Y me caigo Tequila, tequila Venga, loquete Cerruna ¿Cómo me ha dado eso? ¡Qué falso! Me muero Dale, loquete, dale Necesito la puta carga rápida Todavía no muere Bueno, me he salvado del último hit A la primera y no hit, eh ¿Qué es esto? Un taco lleno de De la De la De la De la Lumérulas eléctricas Por aquí hay algo más Ah, para el diario Ok Y esos tanques nada, ¿no? Estético ¿Está por aquí? Vale Algo brilla dentro del tanque Ah, ¿qué pasa, bro? También te llama a ti Y veo que no es ninguna coincidencia Que hayamos llegado juntos Aunque he perdido gran parte de mi memoria Recuerdo este lugar Dentro de estas cámaras La maestra ha tratado de almacenar El conocimiento del reino y su interior Se almacenó ella misma Para salvar al lunes La maestra se convirtió voluntariamente En un sello Pero sobre ella Conjuro una protección adicional Aunque no puedo recordar Lo sucedido Tomé parte en ello Me he llamado aquí Ahora Para revertir esa protección Todo yo con tu ayuda ¡Qué grande, ¿no? No dudes La decisión del cambio fue suya No mía Sabes lo que harías Y pareces estar de acuerdo con ello ¿Y si le doy a él? Y pensaba que una criatura tan pequeña Lleva sobre sus hombros El destino de este reino Le sabe, ¿no? Vale, segundo de este despertado O absorbido, no sé Y si Ay, lo he cancelado Vale Los matas Hombre, ya me imagino que sí Pero es lo que quieren ellos también, ¿no? Vale, facilito Ahora Nido profundo Ahora sí Nido profundo La vida de la señora se ha apagado Y su sello se ha roto Lo que intentas es muy difícil Pero he visto tu destreza de cerca Y ella también te quería capaz Sigue tu camino Y permíteme que descanse un poco Habiendo comentado esta hazaña Vale, pero ya me fuera, ¿no? Me angurrean Vale, 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 vale El tirano de alma Eso es un recuerdo, ¿no? La mente del que ya maté Eso ya lo haré Vale, esto está hecho ya también Queda Queda Pues eso, nido profundo Pero nido profundo ¿Por dónde llego, tío? Voy por la izquierda A ver Mira, puedo bajar ¡Papapapa! Dito a la vuelta Pim, 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 pim Nido profundo God Vale Fundación Primero guardar la partida Eso lo primero Eh, me puedo equipar lo de la carga rápida, creo Sí Oh, qué maravilla curarte así de rápido Y de aquí... vale Supongo que sí Supongo que será opcional, sí Ay Vale Pues yo creo que he hecho todas las misiones de los NPCs bien Salvozote que le he perdido la pista Creo que he hecho las cosas bien A ver, eh... Eh, hay una entrada ahí arriba ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hay como una entrada por aquí Vale, ya lo hice Por aquí, para abajo... bien Tengo la llave del amor, si me acordáis... Vamos a ir por el coleccionista, ¿no? Si me lo recordáis, vamos En cuanto acabe esta zona Buah, es horrible, puto nido profundo Es un coñazo de zona, tío No, me confundí Uy Vale, puede ser para abajo Ya tengo la llave del amor La conseguí hace poco Eh No hay nada aquí Es que, tío Nido profundo Es que es un laberinto horrible ¡Hala! Otra vez lo mismo Porque tengo la sensación constante De estarme dejando caminos Mierda De hecho, en esa caída Creo que llegabas A algo, ¿no? Ay, se me ha armido la pierna En esa caída No había una entrada secreta Joder, se me ha armido la pierna Tranvía Es que te lo juro Tengo todo el... O sea, todo el rato en mi cabeza Te estás dejando un camino Te estás dejando un camino Te estás dejando un camino Es una zona de mierda, loco Baja por ahí Déjame Estoy explorando Ajá, ajá Ajá Ahí va ¡Mi puta madre! ¡Vasijita! Ah Vale, bien Coñazo de sitio No puedo ir por ahí, ¿no? Con el poder puedo Me suena la molla Otro camino aquí Ah, el tranvía, tío ¿Dónde se conseguía el ticket Del tranvía? Oh, me vendría bien esto, eh Ah, se consigue aquí Vale, ahora sí que creo que no me he dejado absolutamente nada, ¿verdad? Ok, ¿y esto? ¿Qué cojones es esta zona de mierda? ¿Cómo cruzo eso? Voy a morir, tío Ah, voy a morir Y no sé dónde he descansado Ah, tengo el descanso ahí arriba Vale ¿Pero atravieso los gusanos también? Ah, vale Coño, que atravieso los gusanos Vale, vale, vale Yo pensé que era como Pensé que era como obstáculo de terreno, ¿sabes? Todo rayado, yo ¿Pero cómo esquivo esto, coño? ¿Pero cómo esquivo esto? ¿Pero qué Barroso? ¿Pero qué le controla hill ¿Pero quéoma onda? No, eso춰 Coño ¿Pero qué Ups ¡Ajá! Sombra afilada ¿Qué es esta vaina? Mierdón, ¿no? Bueno, pero había que conseguirlo Vale, entonces tengo Mira, por los parámetros fúngicos había un camino hacia arriba Mira, por eso digo, había que pillarlo así o así Esto va hacia donde sube, tío Mmm, un chiquitín Vale, y esto conecta con... ¡Ese zote! Eh, abre No abre ¿Qué coño? La polla al puto zote Qué laberinto horrible de zona ¡Cállate! Qué pesadote ¿Cómo llego? Señores, ¿cómo llego? Se supone que es aquí, pero... Se supone que es aquí, pero... Es por otro lado Es que me acabo penilla de dejarle solo, ¿sabes? No lo vayan a matar Qué miedo Para, 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 para La de bichos que hay No hay nada más por aquí Parece que no Ok Ya, totito ¿Qué haces, zoquete? Me siento tu roñoso aquí, jajón En la oscuridad ¡Casi me das! Si lo hubieses hecho, hubiese sido tu fin, créeme Todo el todopoderoso Un caballero de gran renombre Mi arma termina vida Se ha machacado cientos de enemigos Largo serás el próximo ¿Te has perdido en estos oscuros? A ver qué dice Así que este rey no está escondiendo Este oscuro nido de depredadores mortales El depredadores mortales de todos Está justo aquí Sota el todopoderoso Lo peor es que él mismo se lo cree, ¿sabes? Un puto ídolo del rey Vale, ¿por qué hay algo más? Ok, pues esa zona está completa ya, ¿no? O sea, esta parte Ahí va Algunos enemigos me han esenció ni rica Es random Yo te he preguntado Si es random o no Espérate Por aquí no, ¿no? No hay una salida por aquí Mira Pero claro, ¿me he dejado algo del otro lado? Yo qué sé, tío Mierda Un mineral pálido Como sea mentira Como sea mentira Te baneo Como sea mentira Tu понял, no hay una salida por aquí Como sea mentira Como sea mentira Te borra Tu también lo he dejado Te miraste Claro, mira Me he dejado un camino, ¿verdad? Espérate un momento Por donde rompí la larva No vi un camino extra No Bien, qué orgulloso estoy de plorar 2.400 de esencia, no era 1.800 Aquí hay un boss, ¿verdad? Que es el... Sí, aquí hay un boss, me acuerdo Hello El falso Hollow Knight este Por ahí hay algo, parece Ya, tío La primera vez que lo ves te cagas, vivo Oh, bloqueando la... Returbio, eh Ah, returbio No sé, no, no me acuerdo qué hace Coño Voy full yolo, eh Coño Que igual lo suyo es hacer los bosses más en calma, pero Así que este tío te pringa todo el terreno Es un coñazo Y si le tanqueo así, ¿qué pasa? Tanquea muchísimo, ¿no? Ya Le hago full yolo, eh A los bosses Me los tanqueo full yolo, tío Mineral pálido Lindo esto Ya tengo para mejorarme la aguja Un nivelito más Pues creo que me pide dos y tengo precisamente dos A ver Debería tener dos Sí Tengo dos Salvaste del van Por ahora Te ganaste mucha victoria Por ahora Ya lo liarás de nuevo ¿Por dónde era? ¿Es por aquí? No, joder Tu lío de zona, tío No, sí Es por ahí, ¿no? Por aquí, supongo No ¡Qué asco de zona! ¿Cómo? Piensa saltar del Panteón 5 Piensa hacerlos todos Por aquí Vale Vale Por aquí, coño ¡Qué horror de zona! Me quiero morir Por aquí Por aquí Aquí hay algo, parece Otra zona que la tengo explorada ¿Esto qué es para perder a la arbita o qué? Hay un camino ahí a la izquierda Madre mía, pero ¿Y esto dónde? ¿Where am I? Ah, tranvía fallido Aquí está Aquí consigo el ticket, ¿verdad? A ver Sé que es para la izquierda Lo sé, callaos Callarse Aquí había un barquito Mira Y porque nunca fui por aquí No ¡Au! ¡Eh! Vale, pero que me estoy dejando algo, creo Mira, aquí me falta... Ah, vale, está cerrado ¡Qué bien hecho está el mundo de Hollow Knight! ¡Qué puta barbaridad, tío! De verdad, parece que la gente que hizo este juego Viajó al futuro, vio cómo hicieron su propio juego Volvieron al pasado y lo hicieron Una paranoia de espacio temporal rara Porque cómo haces algo tan perfecto De la noche a la mañana sin ningún tipo de... De inspiración, ¿sabes? Más allá de decir ¡Eh! Queremos hacer un Metroidvania Vale Esta gente viajó al futuro, vieron su propio juego Volvieron al pasado y lo hicieron Mira por ahí Pase para el tranvía Cuando he dicho inspiración me refiero a que esto O sea, el mundo de su propio juego, quiero decir Evidentemente tienen inspiración Metroidvanias Pero bueno Nos encanta rizar el riso Y ser puntillosos en todo Vale Vale, para abajo Estoy hablando de que el mundo de Hollow Knight es tan perfecto Que parece que lo hayan copiado Porque no puede ser que esta gente haya ideado esto Tres personas han ideado este mundo ellos solos Sin ayuda de nadie Me parece tan impresionante Uh, un boss aquí Un colega, ¿eh? Galien, el reo más fuerte de Hallowness Vale ¿Luchamos? Sí Obvio ¿Qué haces? Ahí va Guarro Pero bueno Bueno, que palesas estoy dando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que hay más cuchillas de esas El cristal te crees que fue ¡Ay, Dios mío! Parecéis bobos Me han derrotado Vale Lo he tocado todo ya ¿No era por aquí? No Ah, mierda Sí, seguro que crearon Hollow Knight Gracias a los mecenas de Kickstarter O sea, el mundo de Hollow Knight Lo construyeron Por los mecenas de Kickstarter Yo no sé si es que no me estoy explicando bien Puede ser que no me estoy explicando bien ¡Mierda! ¡Qué dicho, loco! Hostia ¿Cómo se mata a este bicho? Igual que pasarle por encima No, muy complicado pasarle Vale, vale Queda a este... ¡SATA! ¡No, muy complicado! Estoy hablando de... Exactamente De los conceptos creativos del juego, gracias O sea, Hollow Knight Es tan perfecto En todo, en la estructura del mundo En como está interconectado En los diseños, en la historia, todo Es tan perfecto que no parece hecho por tres personas Parece que esas tres personas Viajaron en el futuro, vieron el juego Y volvieron y lo copiaron, ¿sabes? Que sí, que es una estupidez lo que estoy diciendo Pero es una forma bonita de explicar Lo perfecto que es el juego O lo perfecto que me parece a mí este juego O sea, no hay ningún otro Metroidvania que tenga este diseño Que sea tan perfecto en todo lo que hace Parece que en lugar de hacerlo Lo copiaron, ¿sabes? Es una ermita ¿Cómo llegaron a ver un juego hecho si ya no lo hicieron? Paradojas temporales Exactamente, una paradoja temporal Eh, que roto ahí Ah, ¿qué cojones es esto? Guardia de las tejedoras Gerra ¿Dónde estoy? Aquí hay un boss Eh Canción de tejedora Ok Se va a enfadar esta o algo ¿La casa de quién? De Hornet ¿Qué coño es Hornet? Ah, Hornet Ya está Solo es para esto Pero un huevo podrido y... Bueno, está bien Eh, 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 eh ¿Y esa? Bueno, si me he dejado algo en esa casa me lo decís Uy, el Ivinchi, cariño Qué susto me has dado No te veo venir Mmm, se ha echado delante el ventilador Joder ¿Qué pasa, Ostron? Bueno Vale Por aquí no me dejo nada Genial Qué puta mierda de zona Cómo la odio ¿Qué pasa, cariño? Tienes calor Tiene calor Está echadita ahí en el suelo ¿La podéis ver ahí? Tranquila, tranquila Quédate ahí Mi bichito Mira, justo Se pone delante del... Del ventilador Porque tiene calorcito ¿Qué pasa, bichitito? Tienes calorcito Mi mamá Mi mamá ¿Cómo pillo esa larva? Uh, qué bueno Qué pro Vale 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 Vale, no sé si habrá algo más ¿Te das hielo? Ya, pero es que yo no tengo hielo No tengo cubiteras Porque no tomamos nunca nada con hielo Y porque, sinceramente, en el congelador no nos cabe ya nada, tío Tengo el congelador petao Pero petao Porque siempre que pido mercadona compro un montón de carne y pollo y de todo Y lo tengo petadísimo, tío No cabe nada ¡Epa! Un árbol Este árbol es un coñazo Este árbol va a ser infernal Va, yo en camino a la izquierda Congelar un plátano No es mala esa, ¿eh? No es mala, yo en camino a la izquierda Vale, no creo que haya nada Vale, por ahí nada tampoco Mierda Vale, lo hice Tengo este camino y el otro que va a los jardines de la reina Coño Coño El árbol te habla del lugar Ah Lore, ¿no? Poblado distante ¿Habrá algo por aquí? Matronas Soy amigo de todos y Merger sirvió a un viajero tomarendo como tú ¿Hay información de lo que buscas? Eso puedo dártelo Ese pueblo sobre nosotros es el hogar de una criatura triste Su historia es el de un intercambio trágico Le costó mucho a ella y a su pueblo Pero sospecho que no se arrepiente de ello Te intriga, ¿quieres conocer la historia? Pues lo siento Me gustaría contártela Pero lo siento mucho No he comido en bastante tiempo Y me muero de hambre ¡Ay, Dios mío! Por eso hay full cadáveres aquí Joder Vaya opción Vaya opción Vale Ahí Por favor ¿Esto dónde es? Vale Vale, para volver a subir, ¿no? Vaya, tío Vale Lo que no sé si ese NPC servirá para algo en concreto Si me dará un amuleto a cambio de algo o qué ¿Y por aquí? O sea, en plan, rollo No hay nada aquí abajo Me he vuelto a tirar para nada Vale Vale, no hay absolutamente nada Perfecto, gracias Igual hay algo, ¿sabes? Lore Si es lore no lo he entendido De todas formas La ansiedad de esta zona ya, tío ¿Cuál es el lore de ese bicho? Vale Ya estoy aquí Por lo que es una entrada Pero es una entrada Y otra entrada más Hay dos entradas ahí Vale, por ahí nada Que no entraba ¿Qué pueblo, loco? Hola, distante Pequeñín, no he encontrado al nido de ciervos Donde nací me crié No he vuelto a ir Mi deber me obliga a viajar solo a donde me llamen Pero si deseas verlo con tus propios ojos Podría llevarte allí ¿Qué pasa, Yali Vinci, cariño? Eso pasa que llevas No es para esa abominable máquina El tranvía Espero que no estés pensando en subirte a ese grotesco artilugio Ah, que ya puedo ir al nido de ciervos God ¿Qué pasa, Yali Vinci? ¿Qué pasa, cariño? A esto llaman el poblado Hay una entrada aquí y otra aquí Hay dos entradas No eran amigos Mintieron Ah, no hay nada aquí dentro Vale Saludo, pareces cansado Siéntate y descansa Por favor, si tú te descansa Me van a hacer algo turbio, ¿no? Claro Se referían a esto Hijo de puta Guardia de las bestias Ah, y te tienen ahí como para alimentar a algo, ¿no? A una criatura o algo Ya, pero ¿por qué te utilizan... Para alimentar... ¡Gracias! ¡Gracias! Esto era... ¿Cómo se mata a estos? Bueno, abre Y para atrás, ¿no? Vale Así no Escucho un huevo podrido por ahí Ahí Eh, la arribita Joder Que larga esta zona, tío ¿Qué coño? Pues fue mi récord en balatro No me acuerdo Nunca rompí la partida Si te preguntas eso Nunca rompe la partida Vale, hay una cosa ahí Un banquito ¿Vale? Creo que me das algo por arriba, ¿verdad? Pues supongo que es ahí A ver si me das algo por aquí Au Pero bueno, genial, hijo Por aquí arriba quizá Ah, por aquí arriba está esta, tía Una figura durmiente Ya sé sobre el pedestal de piedra Puedo hacer esto y luego bajar Y hacer la estatua esa Que no sé qué era Supongo que sí, ¿no? Ay Última Pues ya está Ya puedo ir al final Y pasarme el juego Let's go Facilito, ¿no? Eh, mira Hornet Has matado a la bestia Y te dirías al objetivo No habría evitado que esto pasara Pero me ha dado lío no hacer nada Podrías pensar que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos nuestras madres Todas las circunstancias de nuestro nacimiento A pesar de todos los males de este mundo Me alegro de que me diera la vida Ah, era su madre Es una gran deuda que tengo pendiente Solo dejarla marchar Y hacerme con el peso al futuro En su lugar Puedo empezar a pagar mis deudas Déjame, fantasma Prende un momento solo Antes de que acabe Vale Perdón que no actuara Pero puede que haya otro camino Ahí va No, el coliseo todavía no me lo he hecho ¿Por dónde era la vaina? ¿La estatua esa? Ah, era allí Ah, no es nada la estatua Pero ¿Qué representa? ¿Qué representa? Vale, ¿y cómo me marcho? ¿Dónde está la salida, tío? Por aquí Ah, aquí Están muertos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han muerto? Ah, les ha matado Hornet Les habrá matado Hornet Vale Pues nido profundo Ya está Creo que está todo Mira, hay algo ahí Un caminito hacia arriba Que no pude Habría que pegarse un pateo Hasta allí Que no veas A ver Podría ser esta parte de arriba Paso del rey ¿No se llama? Hay un montón de cosas Que no he hecho todavía Es una caída De la zona del árbol Bueno, aquí hay un camino También arriba Vale, puedo hacer El paso del rey Algo escondido En la pared Izquierda del nido Me has trolleado ¿No? Me has trolleado ¿No? No ¿Sos rey de qué? Meterle un manejo De una semana ¿Qué pasa Alex? Nido de ciervos Vamos a hacerlo de una vez ¿No? Los quitamos encima Tengo que ir al paso del rey Que ahí es donde consigues La caravana Esa de los Grimm O como se llame Espérate un momento A ver que me cuenta Guijón al máximo Que baja que dices Me faltan tres minerales De vuelta a mi antiguo hogar Siendo todo el peso Mi larga vía sobre mi espalda Pero lo llevo con orgullo Siempre que viajo Me acompañan los recuerdos De mi familia Y mi estirpe No puedo volver Toma Vasijita Bien Alex Bien Ahora lo siguiente Que tienes que hacer Es darle un botón Que pone suscribirse Eliges tier 3 Suscripción de tier 3 Pones tus datos De tu tarjeta Y tal Y le das aceptar ¿Vale? Eso es lo siguiente Que tienes que hacer Si te parece bien Claro ¿Qué hay algo por aquí? No es un tier 3 Pero ya ha colado Grande Alex Por ese tier 1 Lindo Se equivocó Era tier 3 Pero bueno Está bien Está bien Un huevo está roto Dice Un huevo roto Está vacío Es el del Ciervo ¿No? Que nos está acompañando Grande Alex Chupo la pinga Loco Madre de narra Acantilados aulladores Ah mira Perfecto Nos viene de puta madre Estar aquí Nos viene de pinga La pregunta es Ah pero ¿Para dónde pingas? Tengo que encontrar El pendejo Del cornudo Eh El cornudo No me jodas Hola Tengo que ir a boca sucia Pero cuánto he dicho Coño Vale Con calma Señores Con calma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bendición de honey Qué lindo ¿No? Esto Eh Veo que aportas mi bendición No recuerdo Haberte la dado Pero mi memoria Pero mi memoria Está fallando Un poco Últimamente Ok Bendición de honey Lindo Hostia puta Hostia puta Que se ha calentado y regalado 5 subs El Alex Grande Coño Qué bendición Alex Este regalito Tío ¿A qué obedece tanta generosidad? Here comes the money Money, 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 money Muchas gracias Muchas gracias lindo Así compensa equivocarme de tigre Jajajaja Eh pues hemos salido ganando Besito tigre Muchas gracias De verdad Te como el pito Muy fuerte además Eh Con exacerbada emoción Gente ¿Habéis comido pito alguna vez? Sí Sí porque hay un arbolito Ya lo sé Lo recuerdo Tú no ¿Alguien ha comido pito alguna vez? Solo de toro Pene sí ¿Quién no ha comido pene? Tiro el errante Ha sacado el... No, nunca ha sacado el 112 ¡Eh! ¿Aló? El cadáver de un gran insecto He llegado tarde ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¿Lo he hecho bien? ¿Está bien? ¿Ah sí? ¡Bien! ¡Acá! Este sigue muerto Y por qué ese insecto Está muerto No, lo he hecho a la colmena Me faltan Me faltan mil cosas Señores Vale, yo le tengo que ir a Boca Sucia Para comprar el mapa ¡Eh, el arbolito! Es el que porta el sueño del Grimm ¡Qué bonito es este juego, tío! Ídolo del Rey Vale 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 entiendo que lo del Grimm gente, ¿por qué os gusta tanto el Grimm? o sea, el DLSS, el Grimm, ¿por qué os gusta tanto? eso sí cuenta, ¿no? para el 112 ¿sí? ¿De alguna pereza los arbolitos estos? Estética, pelea, música Vale, pero en la batalla del Grimm No puedes llegar y pelear con él Había que hacer algo más, ¿no? No es una cadena de misiones o algo así No había algo de una antorcha No, no había algo de un amuleto Que tienes que irlo como subiendo de nivel Ahí está, coquetado Correcto, ¿no? Ah, le sé mucho a este juego, tío Le sé demasiado a este videojuego Eh ¿Qué me ha dado, coño? ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estoy, cojones? No puedo volver a subir Ah, me han jodido la vida Eh, no te preocupes Voy a hacer el backseating Porque el juego yo ya me lo he pasado ¿Dónde estoy? Ah, vale Pues nada, voy para arriba Y me dejo llevar Eh, ¿y esto? Lo único que hay cosillas que no sé Por el 112%, pero poco más Pero... Lo único que hay que hacer ¿Qué te impresiona? ¿Por qué no? No... 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 Que quiero ir a boca sucia, tío Para comprarme el mapita Ah, es que sin mapa me estreso Eh, una entrada aquí de algo Ajá Otro más de este ¡Mato! Comencemos la lección El arte del aguijón del maestro ¡Olé! ¡Cámonos! Corte ciclón, va, me la suda ¿Lo vas a platinar? No, solo el 112 ¡Bam! ¡Fitness! ¡Fitness! ¡Uy! Bueno Pues ya está, tengo las tres técnicas God El platino del revita voló bastante alto El revita voló altísimo Tan alto que desapareció Aquí te dejas caer ¿No? ¿Viste algo ahí? ¿Viste algo ahí? Que ya voy a volver Que no os preocupéis Que yo solo quiero el puto mapa Quiero el mapa, tío No soporta sin el mapa ¡Ey! ¿Esto? ¿Esto? La insomnio y gravidez Musiquita Hostia Hostia, que turbio esto, ¿no? A ver qué hay aquí Esta te daba cosas ¿Nos has llamado? Hemos venido ¿Qué pasa? ¡Bábala! ¡Grum! ¿Nos has llamado? Habla con el maestro ¡Qué guapo está, ¿no? ¿Tú no sé qué nos ha llamado? Maestro de la compañía Grimm Soy Grimm Maestro de esta compañía Niño de Grimm Vale, este amuleto Tenéis que equipártelo Para que pudiera absorber No sé qué Y lo ibas cargando, ¿no? Algo extraño y siniestro Aparecido de repente Me llenas de terror ¡Ah, mira! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Y este espadote? Otro se sumará a nuestro grupo Tengo un presente para ti, guerrero Como como presente debo admitir que darte lo gratis es muy difícil Pero como que han sabido los aguijones, debo reconocer tus habilidades Gloria del maestro de aguijones Ah, eso te iba a decir Que me faltaron cosas por entregarle O sea, por comprarle, perdón Vale ¿Qué hace ese objeto que me ha dado? Eh, no recuerdo Este Aumenta el dominio de las artes de aguijón Lo que le permite concentrar su poder más rápido es aceptar las artes de antes Ay, me suena, polla Vale, un segundo Ahí está Vale, ese no se va a comprar Voy a esperar Para pillar la muesca, tío Eh, está el cornífer ahí Pasa nada Pasa nada Ya, ya Los 1400 de la otra Del... Voy a comprar este Pasa nada Vale Para un segundito Vamos a... A pillar algo de pasta Joder, joder, hijo El árbol de boca sucia El árbol de boca sucia ¿Qué árbol? Ah, onírico No sé Tengo ni idea Joder Ya 1500, ¿eh? Que un mineral pálido, chaval Vale Podemos ir al huevo ¿Lo del huevo qué es? ¿Para que se active el porcentaje? Vale 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 Pero no entro, ¿no? O sea O sea Entro de entrar Pero no quiero pelear Contra el boss Hay un banquito aquí Ah, vale Hay un banquito Vale, vale Ah, vale Vale ¿Ya puedo ver el porcentaje? ¿Cuánto decís que llevo? Del cartel Ah, vale ¿Qué cartel? Ah, este de aquí ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto decís que llevo? Ah, voy a ver los del inventario Ay Tan, tan, tan Yo digo que un 74% Ay, 79, cabrón O sea, vale Está bien Vale Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde, dónde dice que está el arbolito aquí? No, ¿en dónde? 79% Sí Vale Antes de las larvas ¿Adónde? Ah, vale Ah, vale Ya, ah, ya sé Ya sé Vale, entiendo que estará Abajo, ¿no? Romper el techo ¿Dónde, coño? ¿Dónde, cojones? Ah, aquí Vale Vale Ya lo sabía De hecho, ya puedo ir a hablar con la tipa esta, ¿no? Con la vidente Tengo 1200 Bueno, saldrá aquí con 1200, supongo ¿Qué pasa si sales de la zona con esto activado? Se resetea Ah, 1190 No, no se resetea Vale, señores Plan Vale, volvemos a los acantilados Y hacemos lo que haya que hacer ahí ¿Qué pasa aquí? Salubra ¿Qué coño es salubra? Espérate, por aquí no hay Ah, por aquí no hay Joder, por aquí pensé que había un ciervo, tío Ah, cierto Vale, vale, vale Un momento que voy a Dejadme pensar un poco Tengo que bajar Y doy toda la vuelta No, cojones Subo boca sucia Soy gilipollas Sí, ¿no? Soy medio mongolo Bueno Bueno, ya le puedo comprar a este las estas Mientras deje 1400 Vamos Le compro todo Vale, le compro todo Vale, ¿cómo llego a salubra? Ah, ya sé cómo llegar a salubra No lo sé, Alex Supongo que completando todo antes de Del panteón O sea, dejaré el panteón Para el final, final Ay, ¿qué pasa? ¿Qué me ha contado este? Vale Entra con la mosca otra vez Y me pongo al niño ¿Qué volen? ¿Más? ¿Hijo más? ¿Papasute? ¿Mmm? Ah, que está feliz Vale, es la hora Debería estar en el sótano Pero ya lo hice, ¿no? Ya me dio lo que me tenía que dar Ya estuvo en el sótano Y me dio el poder Que me faltaba O sea, el poder, no El amuleto Ya me dio el amuleto El amuleto de maestros De no sé qué Vale Vale, tierras de reposo Creo que era Vale Vale Ay, el niño Bueno, ya Ya me lo pongo Ay, la poli Joder, tío Son tantas cosas ya De verdad Qué mareo Su puta madre Son tantas cosas, tío Qué agobio Vale Vale, 900 ¿Qué me da esta? ¡Ey! Ha dominado portal onírico Lo usaré Mierda Me faltan 10 Me faltan 10, tío Y seguramente me daba Un mineral pálido, ¿no? Ah, otra cosa que hay que hacer El mineral pálido Entregárselo al otro Vale No, no 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 Diez almas del... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, Máster? ¡Gón, no me... Nos volvimos a encontrar, mi pequeño amigo. Aquí por fin me siento en paz. Dos veces he visto este mundo y aunque mi servicio me haya arrebatado la primera experiencia, me alegro de haber podido presenciar su belleza de nuevo. Jalun, ese es un lugar enorme y asombroso. Pero prestaré todas las maravillas que alberga. No he visto ninguna tan intrigante como tú. Mi duración se reproduzca en silencio estoico. Me gusta, me gusta mucho. ¡Ay, qué lindo! Ahora puedes sentarte aquí y contemplar, ¿no? He vivido una eternidad y sin embargo no recuerdo tan poco. Quizás debería estar agradecido. Todas las tragedias se han borrado. Solo veo maravillas. Buen personaje, me gusta. A ver, asquerosa. ¿Es el último? Me faltan 19. Es un objeto especial para aquellos a los que les gustan los amuletos tanto como a mí. Cuando tengas 40 amuletos será un placer vendértelo. Mi bendición. Vale. Es una maldición. Bueno, pero hay que comprarlo, seguro. ¡80! Ahora hay que comprarlo igual, ¿eh? Vale. Tengo para ponerme al niño, ¿eh? ¿Qué decís? Cuesta dos, tío. No puedo ponérmelo. Cuesta dos. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, suena la polla. Eh... A ver, podríamos completar el coliseo. Ya que estoy. ¿No? Tendría que ir a... Tal y tal. De poder puedo ya. Tengo que sobrecargarme y eso, ¿no? El abismo. También podemos hacerlo aquí arriba, ¿no? El gork ese. Vale. Muchas preguntas, señores. Lo del niño no lo he hecho. Lo acabo de pillar. Muchas preguntas. ¡Me agobio! ¡Me agobio! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Ah! Y tengo para hacerlo de... Luego voy también. La puerta del amor. O como se llame eso. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Buscador de reliquias. ¿Qué haces bajo este chaparrón? Una fuente impresionante, ¿verdad? Aunque seguro que la presión... Ese caballero de ahí fue alguien muy importante. La placa hace mención a su sacrificio. Lo que le da un aire cosminoso. Es el Hollow Knight, la fuente esa. Tengo que encontrar una pista sobre lo que era ese sacrificio en todas las reliquias que tengo. ¿Quién eres, misterioso caballero? ¿Por qué no se te menciona más allá de tu fuente? Sería mejor que regrese por esto a la tienda. Se me quedó... ¡Ah! Es el de la tienda. Vale. Tengo que llevarle los ídolos a este tío. Buenas, gente. Buenas, gente. Ya. ¡Dos mil! ¡La puta que te parió! Vale, un momento. Se me ocurre una cosa. Atentos, ¿eh? Tengo un plan. No pensé que me fuese a costar tanto, tío. Sí, sí. Le voy a vender toda la mierda que llevo encima. ¿Dónde está, por cierto, el pavo ese? El cuajado ese. Ah, está ahí. Vale. Ya que estoy aquí, podemos hacer al tirano de almas también, ¿no? Que es yendo al cadáver del pavo ese, ¿verdad? Llave del amor, aquí hago el delicioso. Aquí se hace el delicioso, señores. Sí, es aquí. Sí, es aquí. A ver. ¡Me habéis mentido! Bueno, al menos que me lo haga él. Ahí va. Un bot lamentable este, ¿eh? Ahí. Au Bueno, pero cuando hacemos el delicioso Un lugar seguro para ti Puta loco, eh Está demente Estos son los mejores en la cama Mi mamá Dos larvitas Tres larvitas Has cogido Mapa del coleccionista Mantén para ver un mapa de la zona actual Ah, las, las, vale Ah, te muestran las larvitas Que de puta madre eso, ¿no? Donde el letreto sube ¿Qué cojones? ¿Y esto qué es? Es el que tiene encarcelado todas las larvas Es el lore, ¿no? ¿Qué representa este dibujo? El mapa de las larvas Ya, pero Eso es una fumada No puedes descifrar esto Es el hombre de Vitruvio La larva de Vitruvio Vas a subir a uno YouTube Sí En Only Indies En Only Indies No era malo Él solo quería preservarlas Hombre, pero si las encarcelas En un tarro para toda la vida Es malo eso Vale Eh... Tenemos que vender ¿Cómo lo uso? Ah, era hacia arriba No hacia abajo Soy gilipollas Era hacia arriba Era hacia arriba Pendejo no sabe jugar Vale, tampoco estoy tan lejos Es que creo que es la primera vez que uso eso En mi vida creo que es la primera vez que utilizo el portal No me pares Me consume oníricos ¿Cómo que me consume oníricos? Me estás mintiendo, ¿no? ¡Ah! Me ha consumido oníricos Creo No, no me ha consumido oníricos Tiene 1190 Vale Emilita la loca ¿Qué jones es eso? ¿Quién es eso? Ah, te consume uno Espérate un momento Vale A vender ¡Techeo! Este tío te dará algo cuando le vendes todos los símbolos El niño ¡Que te calles con el niño de los huevos! ¡Que no tengo hueco para el niño! ¡Que nada! ¡Que diario! ¡Que diario! ¡Que diario te ha convertido! ¡Que diario te basta! Segundo Hostia, todavía Todavía Ojo de ir todavía Ver tu sal por aquí Ya, tío Madre mía Es un objeto de lo más antiguo Reliquias son el primer en mi labor Tienen un conocimiento escondido Además es sumamente difícil Y requiere un trabajo meticuloso Un segundo ¿Qué pasa, chiquita? 11.000 geos ¡Qué fumada! ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué quieres? Mi niña Ahora voy contigo, Jerry Vinci ¿Qué hora es, por cierto? Vale, vamos a subir el nivel aquello Los amuletos frágiles No, no tenía dinero para comprarlos Tendría que ir y pillarlos Qué tonto soy Espérate Vale, subimos un nivelito Y ahora deberíamos hacer el coliseo, tío Así nos lo quitamos ya de encima Vale Vale Vale, creo que quiero ser ahora el coliseo Vale 82 Falta un 40% solo ¿Cómo voy hacia...? Tierras de reposo ¿Es en tierra de reposo? Sí, ¿no? Tierras de reposo Bajo Vale ¿Por qué? Nada, voy a hacer el... Ya lo haré el corp Voy a hacer el coliseo Voy a quitarme ya el coliseo encima Supongo que no pierdo ninguna quest No morirá a sote Ni nada por el estilo, ¿verdad? Dejadme ya de decirme cosas Coño, de la puta madre Voy a hacer el coliseo Luego ya vemos qué hacemos Hostia, puta Qué mareo, tío Quiero hacer una cosa Una por una No podemos hacer todas a la vez Voy a quitarme ya el coliseo encima ¿Qué hago aquí? Espérate La que toca es subir, es verdad Ahora sí, ¿no? Ajá Ajá Next one ¿Qué dice este fumado? Ah, vale Me siento coliseo Ay, no guarde la partida Si me muero, ¿qué? Bueno, si me muero o así Espérate No, no creo que funcione, ¿no? Voy a probar Ah, no me deja Espérate No me deja A ver Qué cagada, tío Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Bueno, menos mal que tengo lo de cargar rápido Gente, si me lo hago no hit Me dais un tier 3, ¿vale? A partir de ahora Ah A partir de ahora A partir de ahora Joder Putos enemigos voladores Que asco Me he mejorado el arma Y no lo parece, tío Cáete, es un normal Que fácil, ¿no? Sí, tengo la brújula, ¿verdad? God Que asco ¿Qué pasa, Dani? Sumamente fácil esto, ¿eh? ¿Dónde está el reto? Esto es para novatines Esto es para novatines Venga ya, loco Claro que te saluda, ¿eh? Bobo Ah, ah Lo que tanquean, que barbaridad No, 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 no Que así, que te calles, hombre Mi tier 3, por favor Mineral pálido Tengo dos, creo, ¿no? Tengo dos, me falta uno solo para mejorar el aguijón Bueno, creo que me pedirá tres, ¿verdad? Vale, más para abajo Un momento Porque suena aquí un tormento oscuro No sé qué es eso Mira a Zote ¿Qué quieres, chucho? ¿Has venido a reírte de mí? Insensatos, ¿acaso no habéis pensado que estar atrapado en esta jaulera precisamente en lo que buscaba? Liberadme en la arena Soy Zote el todopoderoso Y tan pronto como desenvaine mi aguijón termina vidas Tu risa se convertirá en gritos de favor Me encanta el putoso Eh, mira quién está aquí también Mucha peña aquí, ¿eh? Blanquito También lo encontraste, este lugar perfecto Proto me entraré en la batalla Estoy tomando un pequeño descanso antes Aunque pocos son un desafío reales Pero que estaré en mi profesión el tipo de desafío brutal que busco Los aplastaré a todos Cáete, tiso, anda Agarraste el de la... Sí, la llevo ya Vale, pues tercera fase, ¿no? Esta es un reto ya Con brújulas Me da pereza cambiarme los amuletos, señores Ah, pasando Me da un perezote No me hace ni falta, soy muy bueno Ahí va Ahí va, coño Ay, tengo que hacer la colmena también, chavales Recordádmelo, ¿eh? Hostia, que salen más enemigos de lo normal Hostia, será un cristo de enemigos, tú Venga, ahí me sale en la cara, tío Que toca pelotas ¿Me pueden dejar de salir los enemigos en la putísima cara, loco? Gracias ¿Qué pasa, Yali Vinci? ¿Qué haces aquí, cariño? Me salieron todos en la cara, cállate Coño Parad, 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 parad Ese está bicho Ahí va Eh, un desonírico Oh, qué pesadilla Venga, dadme un reto, tío ¡Qué asco de moscas de mierda! Me parece que el enemigo más jodido del juego Las moscas esas es que disparan triple, ¿eh? Como guarras ¡Glug, glug, glug, glug! ¡Ah! Dios, en serio Ese disparo triple es criminal, ¿eh? ¿Por qué no me sale el puto golpe del suelo, tío? Hostia, qué duro, chaval ¡Coño! Ah, son unas mierdas Ay, vale Venga, vamos, venga ¿Qué pasa? Ah, vale, que he quedado un bicho aquí ¡Coño! ¡Ah! Este enemigo es nuevo, ¿eh? Imitando al boss ese de la medusa ¡Au! ¡Venga, ya, tío! ¡Dame un respiro, lodo! Coño ¡Jeje! ¡Jeje! Coño, estoy muerto ¡Mira esta! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dame un reto, coño! ¡Ay, que me caigo! ¡Ah! 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 ¡No, estos no! ¡Hostias! Aquí no puedo curarme, ¿eh? De ninguna manera ¡Joder! ¡Me quiero curar, tío! ¡Me están jodiendo! ¡Gracias! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es infinito! ¡Se matan solas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! Solo esquivar ¡Equiva tú! ¡Equiva tú! ¡No, son demasiados enemigos, eh! ¡Tiene final esto, tío! ¡No llego a él! ¡Joder! ¡No acaba nunca esto, chaval! ¡And Wains! ¡Un buen momento, eh! Para... ¡Buen timing! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ahí te quedas! ¡Diene mi weekends! ¡Bueno, qué ganas tengo de un Darkest Dungeon, eh! ¡Ya está! ¡Fácil, chaval! ¡Me he pegado! ¡Me puedo curar! ¡No quiere que me cure! ¡Joder, con la bestia de los huevos! ¡Ah, vale, perfecto! ¡Ah, vale, perfecto! ¡Es imposible curarse! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ah, vale, perfecto! ¡No puedes curarte! ¡Vale! ¡Me muero, eh! ¡Vale! 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 Ok ¡Vaya puta bestia, loco! ¡No te deja curarte ni una vez! ¡Vaya bicho, tío! ¡Ve por Grob! ¡Valedrez! ¡Cállate, coño! ¡Con Grob! ¡Hostia, puta! ¡Vale! Nada, el otro no hacía nada Pero es que la bestia no te deja curarte, tío ¡Qué alma! ¿Me he dejado el alma de algún lado? ¡Coño! ¡Es que no calláis la puta boca! ¡Haz esto, haz esto, haz esto! ¡Parad! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a terminar esto! ¡Hostia, qué por culero, tío! ¡Oigo! ¡Guau! ¡Es que es una pereza tener que hacer todo otra vez! ¡Es demasiado largo este coliseo! ¡Coño! ¡Oh, y tengo la vasija rota! ¡Oh, y tengo la vasija rota! ¡Vale! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Oh, y tengo la vasija rota! ¿Recer a los dioses de qué? ¿Tú crees que voy a morir? Cuando ya sé cómo va la movida ¡Joder! ¡Qué asco de enemigo, tío! ¡Es increíble! El ataque ese ¡Lo jodido que es! ¡Qué flipante el ataque! ¡Qué flipante el ataque! ¡Qué flipante el ataque! ¿Dos subs a qué? ¿A que me muero? ¿O a que no? ¿Estáis apostando? ¿Contra mí? Hola, Edmond No solo me lo voy a pasar Sino que me lo voy a pasar Con la vasija rota Con la vasija rota Venga, no me espareja en la cara, loco ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ay, qué tonto soy! Buah, esta es la parte más complicada, ¿eh? Creo Estaría guapo poder devolverles esos proyectiles ¿Sabes? Hacer tenis con los proyectiles esos Estaría guapísimo Ya ¡Vamos! Joder, sin cuartel, ¿eh? El cadáver, como lo he empujado Me ha hecho gracia No puedo Joder No puedo No puedo perder tanta vida aquí, tío Joder Me cago en Dios No puede ser Estoy fuera, ¿no? ¡Ah! No puedo perder tanta vida ahí, tío ¡Qué putada! Supongo que esa es la parte más difícil de todas, ¿no? Oh, qué rabia ¿Para qué quiero el alma si me das cero geos? ¿Para qué quiero el alma si tienes cero geos? Pregunto Ah, para la vasija, es verdad Bueno, la vasija no es el problema Vaya, tío Joder Joder, con el ataque ese, tío Me cago en Dios Ay, estoy entrando en mental boom, ¿eh? Joder, si me lo hice bien a la primera, tío Llega el boss Llega el boss, pero claro, el boss me ha meao Llega el boss, pero claro, el boss me ha meao Ah Joder, es que esas moscas, tío Es imposible no comer daño de ellas Vale ¡Suscríbete al canal! O sea, solo hay una parte difícil en este reto Que es la parte aérea, ¿sabes? En la que no puedes curarte más Y tienes que aguantar cuatro oleadas de bichos Esa es la única parte difícil, macho El boss, no, el boss no es difícil Solo que el boss no lo conocía Ahora que sé lo que hace El boss es una mierda La parte aérea O sea, en la que son como cuatro oleadas de bichos Sin poder curarte Y aéreos Porque son las putas moscas esas de mierda, loco Estas moscas Tienen que nerfearlas, ¿eh? Ese ataque no tiene sentido Lo difícil que es Por favor, que nerfeen estas moscas Ese ataque triple es una fumada, ¿eh? Siempre te apuntas a su ubicación No, 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 no joder esta parte también se lastrae un poquito todo lo que es proyectil te complica bastante la movida estos también son jodidos que pasa ya livinchi ahora acabo ya livinchi y salimos tu y yo muere coño pesado tío muere 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 No puedo moverme, tío Ah Le he dado Joder, tío Es que me como daño gratis todo el rato Vale Ah A ver ¿Viene ahora? Sí, ¿no? Puta, vamos Vale No es mucho, ¿no? Vale, mejor Dios lo que tanquean, coño No son jodidas también Ya Ay Casi me pincho Vea ya Te voy a poner mod con Scarab al Hollow Knight Pirata Yo no tengo Hollow Knight Pirata No sal de puerco Joder 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 Cago en Dios Ya Vale, pero un momento Espera, bro Espera un segundo Vale, a ver, voz otra vez Te puse una fumada un poquito al voz, eh No es difícil, pero No te deja respirar el cabrón Me ha dado, en serio Es que no te deja respirar, tío Vale Bueno Una curilla ha entrado, más que sea Joder Joder Por favor Déjame respirar, tío Muere, bicho inmundo Bien Joder Que agobio de bicho, eh A chuparla, coño Bueno Bueno, mire, recuperaos parte de lo que pide... de lo que perdí ¿Es verdad ahí, Zote? ¿Qué pasa con Zote? Mira, yo ahora recupero el alma No está pillando el alma porque sois un porculo impresionante ¿Por qué no he luchado contra Zote? ¿Qué configuración tengo? La brújula Largoaguijón Corte rápido Y concentración rápida Debe de ser el Coliseo 1 Ah, en el 1 Ah, en el 1 Ah, en el 1 Ah Ah No 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 Ah No Oh 3000 geos Por ganar el nivel 3 Ponte a rushearlo, ¿no? ¿Tú tienes cojones? ¡Qué horror de enemigo, tío! Es horrible esta mosca Madre de Jesús A tomar por culo, cabrón ¡Ay! ¡Vaya hostia, te he llevado! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Ya sé que Zote sale y no te pega ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! Seguro que es en el 1 Todo así, ¿no? ¡Eh! Puto agua ¡No! ¡Malva! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te de más, chucho! ¡Tu muerte será rápida! Que puedo jugar a la pelota con él Oye, el tío al menos lo intenta, ¿eh? Le echa coraje Uy, yo de aquí No sé que siga humillándote El tío le echa coraje, loco Vale, ¿y ahora qué? Esto ya está hecho ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la colmena? Ah, ya recuerdo Hostia, está a tomar por culo la colmena, ¿no? Abajo, está aquí abajo Bueno, estaría bien hacerla ¿Qué pasa, Jali Vinci? ¿Qué me miras? ¿La cuesta el hongo? Creo que no Me faltan un montón de cosas Por ahí, sí Oww Oww No, es una pared rompible, ¿verdad? Hostia puta Ahí hay un hueco Puede ser ahí Oww Oww No, esto será para volver, ¿verdad? Insensatos Entonces será por... Es por el tranvío obligatorio Seguro que es por el tranvío obligatorio No es una puerta por aquí O sea, una... Una pared rompible Parece que no Pensé que estaría por aquí la puerta ¿Qué pasa, Alder? ¿Cómo? ¿Cómo te ponen aquí a las abejitas? Vale, ¿y dónde está el tranvía? ¿Cuál es el tranvía? Ah, este de aquí abajo Vale Vale, pues hago el panal y lo dejo por hoy, ¿eh? 84% 84% Todavía queda Bueno Tendría que subir, ¿verdad? ¡Hasta la vuelta! ¡Ah! ¡Buenos! vale tengo que pillar tierras del palacio estación oculta y coger el tranvía ahí creo que pasa bichito está aquí echadita a mis pies sea valedrez es que estabas de pesado con el grog hermano madre mía o sea estoy haciendo el coliseo hazte esto déjalo no se que vete para allá loco calmaos hostia puta vale es por aquí ay no se si debí descansar ¿dónde estoy? vale mira hay una puerta la veo ahí está vale y por aquí ¿a dónde te lleva esto? límites del reino ¿esto dónde es? ¿dónde estoy? ah para salir por allí mira especial por ahí no otra entrada aquí coño que también llegas aquí a las cloacas joder hay mil conexiones a la arbita ¿dónde es esto? vale 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 y por aquí la puerta que conecta aquí ok hey escucho algo aquí la colmena ¿dónde está? ah ah pero era únicamente para esto ¿no? qué belleza de mundo tío qué bien hecho está esta gente debería ser debería dar clases de cómo hacer un metroidvania es una locura ¿qué vas a parcer? eso ya lo pillé ah mira fuck you bitch si no será mejor que Hollow Knight ojalá 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 la colmena este no es muy grande ¿verdad? este lugar coño atento a la pared ¿qué pared? ok ¡Gracias! Vale, caminito por aquí Un arbolito Coño Hostias, cuidado Vale, me estoy dejando un camino atrás, eh Parece el gordo sacrodermo Del del ring Vale Me he dejado un camino abajo, tío Es que odio dejarme caminos Y el arbolito de los huevos Vale, a ver si por aquí hay Justo Digo, a ver si voy a abrir un banquito Bien Vale, justo, mira, perfecto ¡Vamos! 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 Mira, los 1200 ya Perfecto Wow Coño Joder, que enemigos, eh Dan todo el miedo Pobletao Vale, muy de puta madre, coño Las muertes del coliseo Creo que fueron dos, ¿no? Recién Ibelis hizo mucho mal No te dejes nada sin explorar Hombre, yo lo prefiero Dios, Dios Qué bicho Vale, me estoy dejando Otro camino más Hay una pared A ver Yo prefiero explorar todo Qué pared, tío Qué pared, señores Aquí no es Vale, me da un camino a la izquierda Vuelo por el camino a la izquierda Joder Me estoy dejando un montón de caminos Dios, qué horror Qué sensación de mierda Dejarme caminos, tío Por ahí estaba la... ¡Vuelo por el camino a la izquierda Deja apagar Por aquí, ¿no? Vale Pero un atajo este ¡Hija de puta! ¡Ah, el rebote se ha marcado! En ese lado nublamos No os estoy haciendo caso ahora mismo Ya me daré cuenta, no os preocupéis Escucho un brillito Escucho algo, un amuleto parece ¡Eh! Ahí hay algo, ahí arriba ¿Qué cojones? Ahí arriba hay algo ¡Oh, muy capaz que tengo que subir con las abejas, ¿no? Así no se resetea, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Oh, cagadón, tío! A ver, con esta abejita Ajá, perfecta Hombre, no Quédate aquí ¡No! Bueno No llego No llego Vale, así Quería hacerlo de las bromas más complicadas posibles ¡Joder! De la forma más complicada posible Bien hecho ¡Ahí! Vale ¿Qué pasa, Galaxy? ¿Y por aquí qué hay? Ah, un atajo, ¿no? Vale Bueno Vale ¿Vale? Por aquí Vamos ¿Vale? ¿Vale? A ver ¿Vale? ¡Ajá! ¡Caballero colmena! ¡Coño! Menos burla, ¿no? Con el caballero colmena Déjame curarme, por favor ¿Qué pasa con los enemigos que nos dejan curarte? ¡Qué onda, loco! Ahora ¡Coño! ¡Coño! Después de jugar eso Vino, ¿qué? ¡El Genshin! ¿Qué tiene que ver el Genshin con Hollow Knight? ¡Au! ¡Cómo mola este enemigo! ¡Cielo! ¡Oh, qué penilla, loco! Y eso del fondo que es la abeja reina ¡Sangre colmena! ¿Esto qué hace? ¡Cielo sería portador con el paso del tiempo! ¡El Genshin sin concentrar alma! ¡Uh! ¡Fue la que entró a Hornet! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! Aunque esta colmena se encuentra en Hollow Knight No toma más parte en su intento de perpetuarse No, espérate, por aquí no Estoy dando la vuelta sin sentido Venga, ya sé lo de la puerta ¿Qué reliquia recomiendo? ¡Pfff! Ni puta idea Yo llevo una brújula Y no sé qué más Yo llevo una brújula Curarme gratis Atacar Curarme gratis Curarme rápido Atacar rápido Y... Poco más Mieva No le estoy prestando mucha atención A las... A las reliquias todavía Vamos, sí, depende de cómo juegues tú Y esto dónde más lleva ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, ya me veo! Esto es nido profundo, ¿no? Y más a la izquierda ¿Dónde lleva? ¡Ah, no! Ya no lleva más sitios ¿Hay algún de este por aquí? No A ver Tengo 1200 200 Canales reales Mamagüevo Digo Ah, es por aquí ¿Qué me falta, tío? ¿Qué me falta, tío? Bueno, me faltan un montón de cosas Pero ya continuaremos mañana, yo creo, eh Llevo seis horas Y tengo que sacar al bichito Huevo arcano Y uno me pide 1500 Vale, pues Lo puedo dejar aquí Y hacer en la siguiente O sea, mañana O pasado La quest de la flor, ¿no? Ya que estamos aquí La cumbre de cristal Hay que terminarla también Los acantilados aulladores Fua, quedan un montón de cosas Todavía, tío Conseguir los 1800 Para poder entrar al A la senda del dolor, ¿no? Es que esa es muy divertida La puta senda del dolor, tío ¿Qué me acaba de dar? Un objeto que lo vendes Por 1200 geos ¿Lo dejo en cuánto? 86% Sí, señor Ciencias Tío ¿Qué me hace? Tío Tío